hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que usted pueda ver este vídeo ahora lo estamos transmitiendo a la 1 pm hora de cuba nuestro espacio derecho a réplica número 29 hoy es lunes 19 de abril de 2021 vamos a tener acá a un invitado que ha cambiado la difusión y la repercusión de la música cubana tradicional en el mundo juan de marcos gonzález que ya está cerca por aquí sintonizando hoy es lunes son la 1 pm hora de cuba así como vamos a estar hablando de son cubanos vamos a estar hablando del grupo sierra maestra del grupo buena vista social club de afrocuban all stars todas son agrupaciones donde ha sido protagonista nuestro invitado de hoy juan de marcos gonzález así como noticia en cuba el primer secretario del partido comunista de cuba raúl castro dijo que no regresa como primer secretario del partido renunció a su a su cargo y ayer terminó el congreso del partido comunista de cuba no no voy a dedicarle mucho tiempo a eso pero en otro espacio se podemos podemos hablar de qué pasó en cuba como ve las personas la repercusión de este evento que es el único partido que es oficial el único partido que es legal en la república de cuba pero hoy vamos a hablar de música vamos a hablar de la tradición de la música cubana y con uno de los más autorizados músicos para hablar de este tema vámonos con un archivo de los años 90 por ahí con nuestro protagonista juan de marco gonzález y al regreso ya lo tendremos por aquí conversando hoy es un día para mí muy especial porque es una música que amo mucho y un invitado a que respeto muchísimo vamos con juan de marco y este tema ya imprescindible en la música tradicional cubana susumbanga mmm 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 ¿Quién te mandó? Dun dun bansa, en broma de ahora Dun dun bansa, ¿Quién te mandó? Dun dun bansa, en broma de ahora Dun dun bansa, ¿Quién te mandó? Dun dun bansa, en broma de ahora Ay, dum-dum-panza, ¿quién te mandó? Dum-dum-panza, Manuel Chivandanga Dum-dum-panza, ¿quién te mandó? Dum-dum-panza, en Roma, de ahora Ay, vale, 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 vale Dum-dum-panza, mira, ¿quién te sopló? Dum-dum-panza, tú te quedes, me canta Ay, por mí Dum-dum-panza, en Roma, de ahora Dum-dum-panza, en Roma, de ahora Ya está con nosotros nuestro invitado Juan de Marcos González, ¿cómo me oye, profe? Lo oigo perfectamente, ¿cómo tú estás? Bien, Máster, muy bien, muy contento de verlo acá Usted está en Maryland, ¿verdad? Estoy en Maryland ahora, en un pueblito que se llama Crofton, como a 20 millas de la Casa Blanca Oh, está cerca ahí de, está cerca del meollo Está cerquita Bueno, quisiera comentar, quisiera leer algunos comentarios de los que ya se han conectado Nos da la buena estar de Mayito Cordero, que fue quien se ganó las invitaciones para la semana pasada ir a ver la obra Papás Fritos Tengo unas fotos por ahí, que está muy simpática, una obra de teatro aquí en Miami, muy simpática El pelotero José Luis 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 Bueno, él era estudiante cuando yo era profesor de la universidad. Hace muchos años, hace tantos años que las cosas carecían de nombre y para nombrarla había que señalarlas con el dedo. Yo lo recuerdo de cuando Dandén, creo que también estuvo en Opus 13, no estoy seguro, pero lo recuerdo más de Dandén. El músico, también el trovador Manuel Argudí nos saluda. Aquí, Pave Molina, bajista de los Bambán. Ese es uno de mis músicos favoritos, Pave Molina. Lo conocí hace muchos, muchos años. Estuvo con los Bambán por un buen tiempo. Estuvo como 10 años con los Bambán, mucho tiempo. Tremendo musical. Hijo también de Enrique Molina, el actor. Yo conocí a Enrique Molina por él, precisamente. Siempre lo admiré mucho a Enrique Molina, pero no lo conocía personalmente. Y un día que él estaba trabajando, me parece que era en la Zaragozana. Ellos tenían un grupo pequeño que estaban tocando allí. Y Enrique fue y Pave me lo presentó. Enrique es una gloria de Cuba. Bueno, en exclusiva también te comento, te lo cuento a ti, y se lo cuento a todos nuestros internautas, que Enrique Molina va a estar aquí en nuestro espacio próximamente, en los próximos días. Vamos a hacerle una entrevista y un lujo. Como mismo es el lujo de tenerte aquí, Juan de Marco, yo quiero empezar. Hay una distancia entre Juan de Marco y Enrique Molina. No, no, no. Cada cual en lo suyo es espectacular. Vámonos con esta inteligencia artificial a ver si es verdad. Esto decide si uno está en el mapa del mundo o no. Alexa, ¿quién es Juan de Marcos González? Según Wikipedia, Juan de Marcos González es un músico y productor musical cubano. Según sus propias palabras, tiene una meta propia para su vida, mostrar la calidad, diversidad y vitalidad de la música cubana al mundo. Ha realizado trabajos con grandes grupos y artistas como Afro-Cuban All Stars, Buena Vista Social Club, Rubén González y Brahim Ferrer, Sierra Maestra y otros extraordinarios músicos para introducir la música cubana en todo el mundo. Eso es lo que dice Alexa de nuestro invitado, Juan de Marcos González. Por favor, a todos los que están conectados, denle like, compartan nuestro canal para que crezca, para que sigamos siendo muchos más los que vemos este espacio que hemos creado entre ustedes, mi viejita laptop y yo. Máster, hablando de cosas curiosas que he leído sobre usted, usted estudió, creo que se graduó de ingeniero hidráulico, es una persona que domina el inglés, que domina el ruso y en tus inicios tocaste mucho rock and roll. Háblanos de esta etapa cuando ya eras estudiante, aunque podemos ir de pronto a otros momentos aún antes de esa época. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el rock and roll. Yo soy de una época en que el rock and roll era algo, era fruta prohibida en mi país, pero nosotros lo tocábamos. Nosotros estábamos muy interesados en el gran rock and roll de mi época. Tal vez como yo soy ya un poco mayor, tengo la tendencia a sublimar las cosas que ocurrieron antes, o sea, las cosas que pertenecen a mi generación, donde cuando yo crecí, cuando yo me desarrollé como persona y como músico, pero nos gustaba mucho el rock and roll, sobre todo el gran rock and roll de los 70, con aquel gran rock que se hacía en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Lamentablemente ahora no encuentro bandas al nivel de las grandes bandas de la época. Le hablo de Grateful Dead, de Kim Cranston, hay un tocayo tuyo, Ian Anderson. Ian Anderson, claro. Ian Anderson, que era un gran flautista de rock and roll británico. Y entonces crecí con esa música. El viejo mío fue un músico. El viejo mío fue una persona muy inteligente. Lastimosamente él no tuvo la posibilidad de desarrollarse y estudiar adecuadamente, pero si se hace, si yo hubiese hecho un test de inteligencia a mi padre en la época en que él estaba vivo, yo estoy casi seguro que su cociente intelectual estaba alrededor de 140 o 150. Era una gente extremadamente inteligente que no pudo desarrollar su intelecto. Pero el viejo mío, como fue músico e incluso tocó con algunos conjuntos bastante conocidos, bastante populares en Cuba, como la Orquesta Ideal, el Serteto Boston, donde trabajó Arsenio Rodríguez. Él decía que ser músico no era tener una carrera y que yo debía ir a la universidad. Era una carrera real que me permitiera a mí vivir de esa carrera. Contradictoriamente yo he vivido casi toda mi vida de la música. Fui profesor de la universidad por 10 años. Desde la época en que era estudiante yo tenía cierta, era un estudiante aventajado y trabajé también como alumno ayudante, dando clases, auxiliando a los profesores. Y estuve en el mundo de la docencia y la investigación por 10 años, a los 10 años, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque me gusta mucho la música y la música es para lo cual yo nací. Y en segundo lugar, porque comenzó en Cuba una etapa de depresión económica tremenda, luego del crash de los países comunistas de la Europa del Este. Nosotros conocemos como el período especial en tiempo de paz. Cuando yo doy el período especial, la única posibilidad que yo tenía de poder mantener a mi familia. Tú sabes que Cuba es un país un poco contradictorio, donde un músico popular tiene un estándar de vida superior al que tiene un neurocirujano. Entonces, yo estaba desarrollando una carrera excelente en mi profesión, pero realmente no iba a poder mantener a mi familia con el sueldo de profesor universitario y de investigador y esas cosas. Entonces decidí, me senté con mi esposa, que estudió conmigo en la universidad precisamente. Nosotros nos hicimos novios estando en la universidad. Y le planteé el problema y ella estuvo de acuerdo, me dio la luz verde. Siempre lo consulto todo con ella. Y a partir de esa luz verde que ella me dio, me dediqué a la música a tiempo completo. Eso ocurrió en el año 1991. Si no recuerdo mal, entre 1990 y 1991 ocurrió eso. Me dediqué a la música como profesional. Un poquito antes también, vamos a hablar eso ahora, creaste junto con un grupo de otros músicos, el grupo Sierra Maestra. Vamos a hablar de eso ahora un poquito. Dame a leer. Roberto Chile, gran realizador y fotógrafo. Te saluda. Vimos juntos desde el pre-universitario de La Habana. Hace tanto. Hoy es la primera vez que veo a Chile por aquí. Un abrazo para Chile. Y gracias por estar por acá. Ojalá algún día podamos tener el testimonio también de Chile. Otras personas que, Dalila, que dice que muy buen programa. Y alguien que te agradece. Muchas gracias por todo lo que hiciste con el gran eslán de la Buenavista Social Club. Para ti vamos a estar hablando también de Buenavista Social Club. Y hablando también de Ray Cooter. Y de, y después, ah, alguien que te conoce, que dice que te ve después de muchos años, que estudió con tus dos hijas en la Escuela de Música en Guanabacoa. Ah, sí, mis dos hijas. Conéctense, por favor, denle like, compartan nuestro espacio, que pocas veces se tiene tan de cerca a una leyenda viva de la música cubana como es Juan de Marco. Y, y, y estamos aquí. Vamos a hablar un poquito de, de antes. O sea, vamos a hablar cómo fue tu niñez, dónde te criaste, cuáles fueron tus primeras influencias como persona, como músico, como las influencias también de, de la cultura popular en ti. Y cómo, además, tus gustos, por lo que explicabas antes, tenían también mucho que ver con el rock and roll. O sea, cómo se unió todo eso, rock and roll, el barrio, la música popular, todo eso, cómo confluyó en, en Juan de Marco González, cuando niño, cuando adolescente, digamos. Bueno, yo nací en un barrio muy bonito, bien caliente, del centro de La Habana, que se llama Pueblo Nuevo. Tuve el privilegio de conocer desde niño a muchas grandes figuras de la música cubana. Siempre me gustó mucho la música cubana. Pero, lógicamente, cuando uno es joven, uno se inclina por las cosas que, que están de moda, por aquello que, que influye a la gente de su generación. Y de ahí que, que yo, que a mí me gustara el rock and roll y que tocara el rock and roll. Pero siempre estuve rodeado por grandes músicos cubanos. Bueno, en la misma esquina, yo nací en Oquendo y Salud. En la calle Oquendo, en la esquina de Oquendo y Salud. Y en la esquina de Salud y Oquendo, balcón con balcón con mi casa, vivía con Pai Segundo, que es una de las glorias de Cuba, y que yo tuve el privilegio de trabajar y dirigirlo cuando hicimos lo de Buena Vista Suce Club. Al lado de mi casa, en las escaleras de al lado de mi casa, vivía Domingo Corbacho. Domingo Corbacho es uno de los más grandes trompetistas que ha habido en la historia de la música cubana. Fue el trompetista de Benny Moret, fue el trompetista del conjunto Arsenio Rodríguez y de muchas otras orquestas. Un trompeta de primera vista de gran categoría. A una cuadra de mi casa, a cuadra y media, vivía Antonio Arcaño, que fue el creador del danzón de Nuevo Ritmo, muy amigo de mi padre. Arcaño y su maravilla. Arcaño y su maravilla era uno de los tres grandes en la época de los 40, sobre todo hacia finales de los 40, Arsenio Rodríguez, la melodía del 40, y Arcaño y su maravilla, donde tocaba Cachao López y Macho, su hermano. Y ellos fueron los creadores del danzón de Nuevo Ritmo. Bueno, Arcaño vivía ahí. Una cuadra después de Arcaño vivía Raúl Plana. A unos 60 metros de mi casa vivía Joaquín El Jiguero. Muchos músicos. Y a 100 metros de mi casa estaba un lugar histórico, lastimosamente ya desaparecido, que se llamó El Solar del África. Se llamaba El Solar del África porque era negro nada más lo que vivía ahí. Bueno, había vivía algunos blancos también, pero los blancos eran básicamente negros también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de su comportamiento y sus gustos. El Solar del África es un lugar histórico. Lamentablemente, los rumbanos debía haber un museo ahí, como seguramente se va a hacer ahora en el caso del fallecimiento de Salvador, que fue el creador del Callejón de Hamel. Callejón de Hamel. En mi época, el Solar del África era el Callejón de Hamel de nosotros. Todos los rumberos iban ahí al Solar del África. Muchos grandes rumberos vivieron ahí. Te estoy hablando, y sonero, te estoy hablando de gente como Eliseo Silveira, como Miguelito Bardé, como, aunque Miguelito vivía más en el Parque Trillo, pero siempre estaba en el Solar del África. Él vive bien. Y yo conocí también a rumberos ancestrales que no trascendieron desde el punto de vista promocional, pero que eran grandes rumberos. Estoy hablando de gente como Panchito Eñato, como Olivares, como Machado. Estos eran grandes rumberos. Y todos los fines de semana se hacían rumbas al Solar del África. Mi mamá no quería que yo fuera, porque el Solar del África era un lugar bastante marginal. Pero bueno, la familia de nosotros vivía en San Jacín, que también era un lugar marginal. Y nosotros siempre estábamos en San Jacín. Y entonces yo me escapaba para escuchar la rumba muchas veces, para escucharla y para escuchar a la rumba de cajón, la rumba verdadera. Y entonces me crié dentro de ese ambiente. Se fue desarrollando un gusto por la música tradicional cubana, por supuesto, pero al mismo tiempo me gustaba rock and roll y durante muchos años estuve tocando rock and roll en bandas aficionadas, porque en aquella época no se podía profesionalizar una banda de rock and roll. Y en el 76 yo vi que crearon Sierra Maestra, pero muchos de ustedes tenían la influencia de esa música también. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos influenciados por el rock and roll y cuando hicimos nosotros Sierra Maestra en el 76, la mayoría de los músicos con que hicimos el grupo provenían de las bandas de rock en las cuales nosotros tocábamos. Pero en un momento determinado de la vida, uno llega a la conclusión de que si uno quiere hacer algo realmente importante para su cultura, engrandecer o ayudar a engrandecer en cierta medida el patrimonio nacional, hay que virar los ojos hacia aquello gracias a lo cual nosotros somos. Y entonces decidimos hacer un grupo. Inicialmente teníamos una idea que estaba también influenciada por la realidad objetiva de la época. Queríamos hacer un grupo para tocar música latinoamericana, que era lo que se usaba. Estaba de moda Moncada, Mayo Bacán. Pero tu papá influyó mucho en una reunión que tú estuvieras y tu papá les dio un consejo que los cambió para siempre. Exactamente. El viejo mío nos dijo, nosotros estábamos en la sala de mi casa. Mi casa es una cosa pequeñita. Yo no sé ni cómo mis padres pudieron tenernos dos hijos ahí en esa. Era un solo cuarto, un solo cuarto con un pasillito, un bañito y una salita. Y estábamos en la sala de mi casa y cuando estábamos hablando con conversando acerca de nuestra idea de hacer el grupo, mi papá dijo, pero en vez de hacer música latinoamericana, ¿por qué ustedes no se dedican a tocar la música tradicional cubana? Hacen un grupo de música tradicional cubana y ese grupo va a ser novedoso en cierta medida porque nadie lo hace, básicamente. No, y también yo en mi experiencia cuando he firmado, bueno, tú sabes que trabajé mucho con Formel, con los Bambam, etcétera, y también Formel y creo que una vez también Chucho Vardé explicaba que en esa época la música cubana para los jóvenes era como, visto como una música vieja, como una música en desuso. Entonces habían en los finales de los 60, principios de los 70 hasta el 76 con ustedes, digamos que en esos años algunos grupos empezaron a rescatar esa música cubana y a colocarla en el gusto de los jóvenes. Pero también una cosa muy curiosa es que muchos de esos músicos tenían como Formel y como Chucho y como ustedes, tenían una influencia de otro tipo de música. Y gracias a esos arreglos, a esa sonoridad que incorporaba sonidos más cercanos a los jóvenes, colaron de nuevo la música cubana. Y ahora ustedes son vistos como los que rescataron esa tradición de la música cubana, pero la formación de muchos de esos músicos era más hacia lo internacional. Y es curioso cómo ese movimiento de música. Yo quiero poner un momento, porque tengo muchos buenos archivos hoy, quiero compartir con ustedes este archivo del año 81, cuando Juan de Marco todavía no tenía los Greylocks y no tenía boina. Estaba con su tres. Y esto fue en el Adolfo Guzmán del año 81. Mira esto, Juan de Marco. En un momento determinado de mi vida, yo me di cuenta que la única forma que yo tenía de desarrollar una carrera dentro de la música era virar los ojos hacia aquello, gracias a lo cual soy. Y entonces, en el año 1976, siendo muy jóvenes y estando en la universidad, creamos el primer grupo para tocar la música tradicional cubana. Ese grupo se llamó Sierra Maestra. Dime un traquito ahora, cantinerito, dame un traquito ahora que nadie mira, dame un traquito ahora que me da pena, dame un traquito ahora que estoy contento, dame un traquito ahora para decirle a la nena aquella todo lo grande y bueno que estoy sintiendo, dame un traquito ahora que están tocando esa musiquita y esa es la que a mí me gusta tanto. Dame un traquito ahora, chico, que están bailando. 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 Un traquito, cantinero de sabor. Dame un traquito ahora, chico, que están bailando. Si no molestan, me están puyendo. Si no molestan, me están puyendo. No sirven los tragos y me lo sigo barachando. Dame un traquito ahora, chico, que están bailando. 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 Si usted Si usted tiene dudas Porque a lo mejor nació aquí O algo así, pero si usted tiene dudas Si usted es cubano y usted oye esta música Eso se le llega Eso te llega acá Yo viendo estos archivos Me emociona mucho porque me Me toca La esencia de lo que uno es Yo oigo mucho rock and roll también Oigo mucho tipo de música, pero esa música Nada más que cuando suena los tres Y cuando la voz de este hombre Maceo A mí me Ahorita vamos a hablar de él Aquí hay una foto de cuando ustedes comenzaron Cuéntame cómo recuerdas estos comienzos De Sierra Maestra Cómo llegaron muchísimo Llegaron a ser de los grupos más populares que hubo en Cuba En esa época Aquí tengo portadas de algunos discos Y bueno, si me puedes hablar un poquito también De tu instrumento Que es el tres Y de cómo Cómo hicieron esta música Y cómo Entró También el fundador Este hombre Maceo Que su nombre en realidad es Juan Antonio Rodríguez Yo creo que José Antonio José Antonio Perdón José Antonio Rodríguez Conocido como Todo el mundo como Maceo Maceito Cuéntame por favor de esto Cómo recuerdas estos comienzos Con Con Sierra Maestra Y este hombre Maceo Fue una época Muy bonita Nosotros teníamos La intención De realmente Tratar de recolocar La música cubana Dentro del ambiente Y Sucesivamente Nosotros sabíamos Que íbamos a tener Un éxito relativo Pero no sabíamos Que íbamos a llegar Al lugar Al que llegamos Y Gracias a Dios Logramos Influir en cierta manera A la juventud De la generación De nosotros Y virar un poco El gusto Tornar el gusto De la juventud De nuestra generación Hacia la música cubana Recuerdo que En aquella época Se puso de moda También el certeto nacional Nosotros le decíamos Los viejos Y si ahora tiran Una foto a nosotros Ahora nosotros Somos más viejos todavía Que lo que era El certeto nacional En su época Y bueno Nosotros comenzamos Ensayando En la Casa Blanca De La Cojada La Casa Blanca Era un lugar cultural En La Cojada Como a unos Dos kilómetros Donde estaban las becas De La Cojada Y ahí nosotros Comenzamos ensayando Nos prestaron Los instrumentos El primer El primer concierto Que hicimos Lo hicimos Bajo el nombre De grupo De Sone De la Facultad De Ingeniería Eléctrica De La Cojada Un nombre Un poco largo ¿No? Era muy largo Era muy largo Y bueno Comenzamos trabajando Después decidimos Ponerle Sierra Maestra Al grupo Por una razón Esencial La raíz Aunque hay Varias teorías Hay varias teorías Se dice que el Sone Emergió simultáneamente En muchas regiones De Cuba Yo pienso que esta Es la teoría Más aceptada Pero Realmente Oriente Es la cuna del Sone En cierta medida Oriente Fue donde Se generó El Changui Que es una de las formas Ancestrales De tocar el Sone Solamente con esta Este ambiente De coro Y estribillo Para bailar Y entonces En la zona cercana A la Sierra Maestra Fue donde Comenzó el Changui Y donde se hicieron Los primeros huateques De Changui Y entonces Por eso Nosotros le pusimos Sierra Maestra Al grupo Fueron momentos Muy bonitos Yo recuerdo Nosotros no teníamos Difusión Habíamos tenido Mucho éxito En el ambiente Universitario Pero no éramos Conocidos A nivel nacional En ese momento Eran aficionados Era Sí Y entonces Comenzó Un programa Dirigido por Un gran amigo mío Hoy Cuando aquellos No nos conocíamos Que vive en Miami También precisamente Se llama Ángel Hernández Calderín Y Angelito Comenzó Un programa Que se llamó Todo el mundo canta Pero todo el mundo canta Era un programa Para solistas Donde se presentaban Solistas Y entonces A nosotros Se nos ocurrió Presentar Llevar a Maceo Que Maceo Era el cantante Del grupo Y presentar a Maceo Dentro del sistema De competencia Que tenía estructurado Angelito En su programa Todo el mundo canta Y de paso El grupo Lo acompañaba Y de esa forma Nosotros podíamos Difundir De una manera Mucho más efectiva A través de la televisión Que es uno de los medios Más poderosos Que han existido Para promover la música Y entonces Recuerdo que Nosotros ya En esa época Ensayábamos En casa De Vigilio Valdés Advertico Valdés Que es uno de los cantantes Que está cantando Ahí conmigo En este Fragmento De video Que tú pusiste Y estábamos Ensayando En casa Advertico En la esquina De San Francisco Con Jovellar Y entonces Las pruebas De admisión Se hacían En San Miguel Y Mazón En los estudios De San Miguel Y Mazón Que seguramente Tú conoces Y nosotros Agarramos Todos los instrumentos Y agarramos El contrabajo Y fuimos Caminando Desde ahí De Jovellar Y San Francisco Hasta San Miguel Y Mazón Con el contrabajo Nos citamos A todos Allí Y fuimos Y le presentamos El proyecto A Angelito Angelito estuvo Encantado Y Maceo Entró en la competencia A partir de ese programa Y gracias A la ayuda De Ángel Hernández Calderín Que es una gente Muy importante Desde el punto De vista Histórico En nuestro país Porque ayudó A difundir La música cubana Propiamente En nuestra época Nosotros pudimos Lograr una difusión A nivel nacional Y de pronto El grupo Se convirtió En uno de los grupos Más populares De Cuba Estuvimos varios años Siendo de los grupos Más populares De Cuba A pesar de que Ser un septeto Tocando con el line-up Original De septeto Y sin ningún Instrumento electrónico Nosotros por supuesto Hacíamos aventuras Yo vengo de rock and roll Y nosotros Casi todos Veníamos de rock and roll Y a veces En vez de hacer El solo de tres Lo hacíamos Con una guitarra Con distortion Y hacíamos Ese tipo de cosas A veces grabábamos Tema Utilizando Kesta de cuerda Y ese tipo de cosas Pero básicamente Era un grupo De música tradicional Y yo estoy muy orgulloso Yo pienso que Yo pienso que la razón Por la cual Existió En Buena Vista Social Club Y pudimos lograr En cierta medida El revival De la música cubana A nivel internacional En el mundo Tiene sus raíces Precisamente La existencia De Sierra Maestra Que fue el primer grupo Que lograra Trascendencia Realmente A nivel nacional En nuestro país Tocando la música Tradicional cubana Con el line-up Original de Certeto Nosotros no usábamos Tumbadoras Ni usábamos nada Como mismo Tocó el Habanero Como tocó el Nacional Como tocó el Boloña Como tocaron Los grandes Certetos De los años 20 Ignacio Piñeiro Ignacio Piñeiro Caballo Ignacio Piñeiro Vamos con otro pedacito 30 segundos De otro éxito De Sierra Maestra Que se llama La Piña Pelá Que también utiliza mucho Ese estudio también ¿No? Sí Vamos un pedacito de esto Y la popularidad De este grupo Sierra Maestra Y este cantante José Antonio Rodríguez Maceo Que quiero hablar de él Específicamente Ahora cuando regresemos Tú empezaste Fundador del grupo En el año 76 Dejaste El grupo En el año 97 Precisamente Por Buena Vista Social Club Porque tenías demasiado trabajo Lo he leído En otras entrevistas Ya no podías Llevar las dos cosas a la vez Tuviste más de 20 años En el grupo El grupo siguió Todavía existe Pero Maceo El apodado Maceo José Antonio Falleció en el 2005 Unos años después Que tú saliste De la De la orquesta Y Yo recuerdo Recibir la noticia Como Murió alguien grande Aunque era pequeño De tamaño Pero era Un grande Quiero poner un video De ese momento Para que recuerdes un poco Sé que eran grandes amigos Pero para que recuerdes un poco Porque encontré algo Muy interesante De ustedes dos juntos Hace muchos años A mí me pasa una cosa Que yo sin nada más lo sabe Cuando me voy a la noticia Sobre las 3 o las 4 de la mañana Carlos llega Me despierte Me dice Alejandro José Antonio Falleció Y le digo No chives más Porque Carlos siempre Es una gente Que siempre está En bromas Y tal Y le digo Está bueno ya No juegues más con esto Y que se yo Déjame dormir Y ahí es donde Me dice Alejandro ¿En serio? Fue un gran amigo mío La voz líder del grupo Felicidades a todos A todos los que han contribuido A que Sierra Maestra Llegue Haya llegado Hasta estos 25 años Y continuaremos en el 2000 Haciendo son Para ti Es que aquí Ningún verbo Es del pasado Y solo el acomodado Se cuestiona Lo de aquí Desde aquí Se vive en otra adelante Hasta que el tiempo Inflacable Nos obligue a resistir Hasta aquí Tal como dije al principio Hemos andado el camino Que nos tocamos a vivir Juan de Marco Cuando alguien Cuando alguien muere Siempre se habla Bueno Yo tengo la curiosidad Cuando un grupo tan Importante Como Sierra Maestra Los Bambán Cualquiera Así Grupo importante Alguien Un músico importante Se va del grupo Muchas veces Con el tiempo La amistad se rescata Pero en ese momento Hay a veces Tensiones Y dolores Como Quisiera que me hablaras De tu amistad Con 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 Maceo De la importancia Que él tuvo Como músico Y si se le ha dado Y si se le ha dado a lo mejor La significación Que él realmente tiene En la música Cubana Pero también que me hables Del momento en que te fuiste Si fue bien recibido Si fue entendido Si tuviste Como se dice Un buen cubano Alguna chispa Con el grupo Por dejar el grupo Cuéntame de ese momento Y de este hombre De Maceo No hubo ningún tipo De problema Cuando Realmente yo quería Seguir en el grupo Yo quería seguir En el grupo A pesar de que estaba Trabajando Estaba dirigiendo Tres Agrupaciones Adicionalmente Pero Nosotros siempre Estuvimos Una especie De Consenso Democrático Dentro Dentro del grupo Era un grupo Formado por profesionales Todo el mundo Tenía un nivel Intelectual Muy alto Y tenemos Los que estamos Vivos todavía Y Y se llevó Al consenso De que era Completamente Imposible Que yo pudiera Dedicar Las energías Mías En la misma forma En que yo las había Dedicado previamente Si yo continuaba Trabajando con Todas estas agrupaciones Y entonces Simplemente Alejandro Que es uno de los Que sale hablando En ese fragmento Del documental Que tú pusiste Vino Nos vimos En la esquina Nos vimos En una calle Que se llama Denmark Street Que es una calle Donde están La mayor parte De las tiendas De música En el Soho En Londres Y nos reunimos Ahí Nos tomamos Una cerveza Y me dijo Ale me dijo Mira Marco Yo pienso Nosotros pensamos De que realmente Bajo las condiciones En que tú estás Ahora Tú no vas a poder Continuar en el grupo Y entonces Nosotros Creemos Que lo mejor Es que tú Te separes el grupo Que tú continúes Con tu carrera Y nosotros Vamos a seguir Con la nuestra Y así fue Sano Y tranquila ¿Te sorprendió eso? ¿O ya te lo esperabas? No me lo esperaba Voy a ser honesto Sin embargo Después Cuando yo lo analicé Me di cuenta Que era absolutamente Lógico Pero no hubo Ningún tipo De rencilla No hubo Ningún tipo De mal ambiente Con la salida Mía De la Auqueta Y fue Una situación De consenso Ellos se reunieron Yo no estaba Porque yo estaba Grabando Precisamente Para la Para lo del Preparando Las promociones De los de Buenavista Social Club El African All Stars Y la banda De Rubén González Y yo continué Con mi trabajo Ellos continuaron Con el suyo Tuvieron mucho éxito Después que yo salí Mucho Y este hombre José Antonio Rodríguez Que murió Muy joven Con apenas 50 53 años Creo Eso fue un golpe duro Para mí Porque José Antonio Y yo éramos muy amigos Mi esposa Él y yo Cuando terminábamos Perdón Un momentico Tengo que apagar Esta vaina Sí Y cuando yo no quiero Empieza a sonar Sí Bueno Cada vez que nosotros Terminábamos los ensayos Que eran en Casa de Albertico En la esquina aquella Que yo te mencioné Jovellar Y San Francisco Nosotros salíamos Y nos íbamos caminando Hasta Copelia Nos sentábamos en Copelia Mi esposa Maceo y yo Y nos tomábamos un helado Y nosotros nos reíamos mucho Porque Maceo Para hacerle Era un chistoso Y entonces pedía Bueno Dame una ¿Cómo se llama? Una ensalada Que son cinco bolas No sé si tú te acuerdas Sí, sí, sí Claro Sí, sí Las tres gracias Eran tres bolas grandes Y las ensaladas Cinco chiquitas Cinco chiquitas Bueno, dame una ensalada Entonces pedía Una bola de mango La otra de moscatel La otra de plátano Y pedía De esa forma Nosotros éramos muy amigos Trabajamos mucho Trabajamos mucho juntos Y yo trabajé mucho con él Para adecuarlo Al estilo Recuérdate que Maceo Era oriental Maceo era Un tranmaceo Nosotros le decimos Maceo Porque precisamente Él es de Cacocundes En tranmaceo Entonces su forma De soniar Era más Al estilo oriental Y nosotros queríamos Que él encajara más En el estilo Del son habanero Que era lo que nosotros tocábamos Por supuesto Hay un son En términos generales Pero el son urbano Oriental Es distinto Del son urbano habanero O sea Hay por supuesto Puntos de coincidencia Pero no es exactamente igual Y nosotros queríamos Que él cantara En el estilo Del son habanero El estilo De los grandes soneros No sea Fredito Vardé Abelardo Barroso Carlos Mbale Nosotros queríamos Que él asumiera Ese estilo Para trabajar Y yo trabajé mucho Con él Mucho con él Trabajando el esquema De las improvisaciones Cómo queríamos Que él Preservara La estructura Y el estilo De los grandes soneros Antiguos Pero al mismo tiempo Sonara contemporáneo Digamos En el estilo De Benny More Que ella es un cantante Un poquitico De otra época De Cheo Marquette Y de Tata Gutiérrez De los grandes soneros De los años 80 Peligro Félix Valoy Y entonces yo trabajé Mucho con él En ese sentido Y él me lo agradeció Mucho Y yo Para mí fue un privilegio Haber trabajado con él Por tantos años Lo considero Mi amigo Lastimosamente De ese grupo Sierra Maestra Que tú has puesto Varios Videos Ahora recientemente Han muerto muchos Son seis muertos ya Son seis personas El primero que murió Nosotros le decíamos El Finne Que fue el primer Trompetista Que estuvo Con Sierra Maestra Daniel El Gordo Que fue el trompetista Que estaba tocando Cuando pusiste El tema De Don Dumbanza Barito Pesadilla Que fue el que entró Después que salió Jesús Alemán Y después que salió Daniel El Gordo Mejor dicho De Sierra Maestra Murió Maceo Murió mi hermano Carlito Que es el bongocero Que tú ves En esos videos Y murió Ahora recientemente Hace menos de Un mes Hace alrededor De un mes Carlos Pizó Que es el babugo Que estaba tocando El cuiro Falleció Carlos También Y cuando tú dices Mi hermano Es de bongó No es mi hermano De sangre Mi hermano De sangre Mi hermano De sangre Carlito González Un tremendo Tremendo músico Tremendo bongocero No sabía Que tenías un hermano Y que habías perdido Un hermano Mi hermano Murió En el año 2009 Fue una situación También muy triste Fue algo como Cuando me enteré De la muerte de Maceo Yo estaba en gira Y de pronto Me llegó la noticia En el caso de mi hermano También yo estaba en gira Él estaba en La Habana Yo estaba aquí En los Estados Unidos Y toqué el último concierto En Miami Él había muerto Dos días antes Y nosotros Estábamos tocando Tocamos El Art Center For the Performing Arts Ahí en El Downtown De Miami Mi esposa lo sabía Pero no me dijo nada Y cuando Al otro día Yo me levanté Bajo a tomarme mi café A fumarme mi tabaquito Que es lo que hago Todos los días Por las mañanas Y cuando subo Ella me sienta Y me lo hice Fue un golpe muy duro Para mí Fue un golpe muy duro Porque nosotros Imagínate Mi hermano de sangre Nos criamos juntos Todo el tiempo Todo el tiempo Estuvimos juntos Y trabajamos juntos En Sierra Maestra Trabajamos juntos En el Buenavista Social Club Trabajamos juntos Con el Ensemble De Rubén González Y después Cuando yo hice La segunda generación O la tercera La segunda Tercera generación De la Fortune All Stars Yo lo puse a él En el grupo de Cachaito Porque bueno Yo tenía Todas las posibilidades De armar Todas las orquestas De la de Graín Ferrer La hice yo Y bueno Las cosas pasan Las cosas pasan Y lastimosamente Nos nacemos para Sevilla Y todos tenemos que morir Pero es muy duro Cuando uno pierde Un familiar muy cercano Y para mí fue muy duro La pérdida de mi hermano La pérdida de Maceo La pérdida de mis padres Fue algo muy duro Muy duro Pero bueno Aquí estoy En cualquier momento Mis hijas me van a llorar Y mis hijos me van a llorar Y ya Y Juan de Marco Se fue en el aire Y a Guarachal Eso es así Se la había Se la había Vamos para cerrar El capítulo Sierra Maestra Y entrar en el capítulo Más conocido Quizás De tu carrera Que es Buenavista Social Club Vamos con este momento En este momento Tú hablabas de Certeto Ignacio Piñeiro Hablabas de estos grandes Vamos a ver este archivo Que yo creo que es un archivo Que 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 nos va a recordar De dónde venimos Lo que somos Y a dónde queremos ir Este hecho Échale salsita Sierra Maestra Con Con grandes Con grandísimos Inmensos Músicos cubanos Seguimos aquí Derecho a réplica Dale like Comparte Que esto no se da todos los días Salí de casa Una noche aventurera Buscando ambiente De placer Y de alegría Y de alegría Ay, mi Dios Cuanto goce El uso por la noche pasé Paciaba negre Nuestro clave luminoso Y de alegría Y de alegría Al bacán En Catalina Me encontré Lo no pensado La voz de aquel Que fue con alma así En Catalina Me encontré Lo no pensado La voz de aquel Que fue con alma así Ñecha Ella es marchiva Echa De alegría La Más 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 ¡Voto! ¡Nas a la hermana! ¡Nas a la hermana! ¡Están gozando la salsa de Ignacio Piñeo! ¡Nas a la hermana! ¡Nas a la hermana! ¡Nas a la hermana! El nuevo de Angelito Hernández Carderín fue el que asumió la bandera de la defensa de la música cubana en nuestro país. A él le debemos mucho. Víctor es muy buen amigo mío. El nuevo de Rusia, él creo que estudió en el Instituto de Radio y Televisión de San Petersburgo. Si no estoy muy equivocado. Ese programa Mi Salsa, yo creo que rescató y guardó unos archivos para la eternidad. Pero yo, en el caso de Embale, que además era tremendo rumbero, porque Carlos Embale cantaba rumba. Yo creo que era uno de los mejores cantantes de rumba que había. Y te voy a decir una cosa. Tú no conociste al chino, al padre de Embale. Ese fue la escuela de Embale, el chino, que falleció ya hace muchos años. Tremendo rumberazo de allá, del barrio de Jesús María. Sí, yo no sabía que Embale también tenía un padre que era buen músico. El chino no trascendió, era un rumbero de barrio, como esos rumberos que yo te mencioné, Olivares, Pachito Eñato, del barrio de Pueblo Nuevo y del barrio de Caeo Hueso. Sí. No trascendió como profesional, como trascendió Embale, que se convirtió en una gran figura de la música cubana porque tuvo la difusión adecuada y se dedicó a la música. Pero el chino era tremendo rumberazo. Tremendo rumberazo. Bueno, cuando uno cuando uno se tiene el lujo como yo hoy de 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 invitar a una enciclopedia de la música popular cubana, han salido nombres hoy que yo que mira, que he estudiado toda la música que he podido, que he trabajado con la música, nombres que para mí son totalmente desconocidos. Quiero leerte algunos mensajes acá. Muchas personas que se regocijan, que están muy contentos de que estés hoy aquí, de rescatar la 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 música cubana. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de de este salto que en el año 96 y 97 de este salto de de Juan de Marco, que que ahí precisamente no nos conocimos personalmente tú y yo, que fue hace unos años. Y si la trabajamos, trabajamos, trabajamos juntos, te entrevisté para un documental de la realizadora Cintia Biestec sobre Eliades Ochoa y hablaste de la parte de Buenavista Social Club. Y yo quería que tú contaras un poco cuál era la idea de Buenavista Social Club que tengo entendido, explicabas en el documental que la idea de Nick Gold, de World Secret, que era el productor inglés que junto con Ray Cudder hizo el disco. Ellos querían, entre otras cosas, hacer un disco de dos discos, uno de música cubana con Eliades y unos africanos y este otro músico, este otro grupo, este otro disco con con más rescate de la música de los años 50. Pero bueno, las cosas no salieron como pensaba y pasó otra cosa y esa otra cosa cambió la música y la difusión de la música cubana en el mundo y tú eres uno de los protagonistas o el protagonista de ese momento. ¿Cómo tú recuerdas que se puede contar de esa época? ¿Cómo la viviste? Fue una época muy bonita. Tuvo la posibilidad de... Hay algo que no te conté, me parece, cuando estuve hablando de mi padre y estuve hablando de mi barrio. Sí. Que cada día, 7 de septiembre, nosotros en mi casa hacíamos una fiesta dedicada a la Virgen de Regla. No era una fiesta precisamente de la Regla de Ocha. Era más bien una fiesta, era un tributo a la Virgen de Regla que, como tú sabes, la patrona de la ciudad de La Habana y una de las deidades más veneradas en nuestro país. Sí. Bueno, los días 7 hacíamos esa fiesta y a esa fiesta iban muchos, muchos músicos, muchos músicos, muchos amigos de mi padre, músicos, Domingo Corbacho, que ya te lo mencioné, Antonio Arcaño, Raúl Plana, pero también iba Pío Leiva, que no vivía en el barrio, iba Puntillita, que tampoco vivía en el barrio, iba Papín, que tampoco vivía en el barrio. La idea original que nosotros teníamos, la idea primigenia era que hiciéramos un disco de descargas cubanas, lo que nosotros le llamábamos un disco de descargas cubanas con el gran sonido del Big Band de los años 50. Esa era la idea original, lo primero que íbamos a hacer. La persona que iba a ser en esa grabación, que esto es algo que no se habla mucho, era Jesús Alemania. Jesús Alemania era el trompeta que tuviste ahora mismo recientemente tocando, échale esa cita, era el trompetista de Sierra Maestra. Y en el año, en los años 90, a principios de los años 90, alrededor del año 94, Jesús comienza relaciones con una intelectual británica, nacida en Estados Unidos de familia española, pero también británica, vivió toda su vida en la Gran Bretaña, que se llama Lucy Durán. Y entonces Jesús se queda viviendo en Londres, en un barrio del norte de Londres, norte centro, que se llama Camden Town. Y entonces a través de Lucy y a través, por supuesto, de la gran calidad que tiene Jesús como músico, logra un contrato con una compañía de World Music que se llama Raico Disc. Y entonces Jesús firma cinco discos con Raico Disc. Nick Gold, que trabajaba para World Circuit, que era su compañía, era un sello pequeño. Yo recuerdo que cuando yo fui a su oficina, la oficina medía dos metros por dos metros y habían tres personas trabajando ahí, era un sello muy pequeño. Habían hecho algunos trabajos importantes, como el disco Tongui de Buktu, que hizo Raico con Alif Alcaturé. Y habían hecho algunos trabajos realmente meritorios dentro del ambiente de World Music. Y entonces Nick quería grabar su disco de cargas cubanas. Y cuando va a ver a Jesús, resulta que Jesús había firmado con Raico Disc y a Jesús no le interesaba ir. Raico Disc era una compañía más poderosa, tenía a David Dern detrás, era una compañía con mucho más poder y Jesús había firmado el contrato. Y entonces un día que yo voy, estábamos promoviendo precisamente el disco que se llama Dumbanza, del cual tú pusiste uno de los temas. Es un tema de Arsenio Rodríguez antológico. Yo estaba promoviéndolo, yo lo había grabado con Sierra Maestra ahí mismo en Londres y el disco estaba sonando muy bien. Y un día que yo voy a ver a Nick, por esas mismas razones de la publicidad de ese disco, bajamos a Bob, que está en la esquina, en una caída y se llama Cliffland Street. Si llegas ahí al downtown de Londres, está Tottenham Court Road, está Warren Street Tube Station y cuando oblas a la derecha, ese es Cliffland Street. Y en la misma esquina está el pub. Nosotros bajamos el pub porque a mí me gusta mucho la Guinness. ¿Se besa Guinness? Sí, la Guinness. Guinness Drive, original británica. Nos sentamos a tomarnos y Nick me cuenta el asunto y yo le digo, bueno Nick, yo soy el hombre que te va a hacer el disco. Yo soy el hombre que te puedo hacer el disco. Y ahí mismo llegamos al acuerdo de hacer un disco. Un disco que sería un disco de descargas cubanas, utilizando la gran música del periodo de oro, la música cubana que yo considero que son los años 50. Bueno, a los pocos días volvemos a conversar sobre el asunto y llegamos a la conclusión con la idea de Nick, de en vez de hacer un disco, hacer dos discos. Sería un primer disco donde utilizáramos ese gran sonido Big Bang de las bandas cubanas de los años 50 y un segundo disco donde utilizáramos la música oriental, el son cubano oriental. Del cual Nick estaba enamorado, él había hecho compilaciones de portavales, había hecho una compilación de Ñico Saguito, que tenía mucho éxito ese tipo de música y él adoraba esa música. Y le dije, bueno, tranquilo, vamos a hacer los dos discos. Y entonces llamamos al disco con el sonido grande, le llamamos Big Bang's Album. Y al segundo disco, que sería el disco con el soncito oriental, el estilo con Pai Segundo, Portavales, Ñico Saguito, a ese disco le llamamos Eastern Album. Nosotros hablábamos en inglés, lógicamente, porque Nick nunca ha hablado, entiende un poquitico del español, pero no habla del español. Y entonces yo me regreso a La Habana y con la misma me voy a la tarea de preparar la música, escribir la música, porque para un Big Bang tú tienes que escribir al reglo. Es la forma en que nosotros trabajamos la música en Cuba. No hacemos como el rock and roll, que la gente va al estudio y entonces, dependiendo del mood, se fuma un par de tarecos de weed. Y entonces, dependiendo como venga el mood, entonces empiezan a crear en el estudio. Nosotros no hacemos así, entre otras cosas, porque nunca no tenemos el dinero para hacerlo. Nosotros tenemos que llegar al estudio y ponerla como va. Se ensaya dos veces y con la misma se toca. Y entonces regreso a la casa y me pongo a escribir los arreglos para el Big Bang Album y a seleccionar el repertorio para el Eastern Album. Entonces a Nick se le ocurre invitar para el Eastern Album para darle ese saborcito de world music, como dicen la gente del primer mundo. A mí no me gusta mucho el término, porque está la music y está la world music, que es la música, la otra música. La que no es comercial, supuestamente. La música de los distintos. Y entonces empezamos a preparar el repertorio. A Nick se le ocurre invitar para el Eastern Album a Ray Coole, con el cual él ya había trabajado, en el disco Talking Tipu de Ali, Falca Touré. Sí. Y invitar a un par de músicos, excelentes músicos, maliense, porque a Nick le gusta mucho la música de la franja saheliana, la música del Sahel. Él incluso en la entrevista. En la entrevista que le dice, me dice que la primera vez que escuchó de música cubana fue precisamente en África, no fue en Latinoamérica. Que fue en África que había una tradición de muchos africanos que escuchaban música cubana. No solo que la escuchaban, lo que nosotros le llamamos la rumba congolesa es la retroalimentación, es el regreso como un boomerang de la música del Congo que llevó a nuestro país. Nosotros somos quienes somos desde el punto de vista musical por los Congos. La influencia conga es una de las, por supuesto, tenemos influencia en la música del Calabar, tenemos influencia en la música de Yoruba, pero en la música popular cubana, desde la rumba hasta el son, hay una influencia conga importante. Y esa música que llegó del Congo se transformó en Cuba utilizando elementos de la música occidental y se convirtió en el son. Esa música regresó al Congo y en el Congo ellos empezaron a utilizar esos elementos ya transformados de la música cubana dentro de su música, cantando inicialmente Jerigonza, porque ellos no entendían el español y su lengua era Lingala y después cantando en Lingala. La gente como Franco y eso es la rumba congolesa, son cubanos, se le llama rumba porque los americanos todo lo que vendían en aquella época, ellos le daban la música de RCA Víctor. Y en la RCA Víctor lo mismo, un chachachá, que un mambo, lo que sea, era rumba todo. Javier Cubá, rumba, Mario Boussard, rumba. Y entonces esa música regresó. Y entonces Nick tenía la idea de utilizar a dos músicos maliense. Junto con Eliades Ochoa. No, Eliades Ochoa estaba de entrada, de acá, dentro del proyecto. Nosotros seleccionamos para ese proyecto a los músicos que precisamente trabajan el tipo de son oriental que queríamos hacer. Yo quería Yerresuelo, lastimosamente Yerresuelo se quedó ciego con una diabetes agresiva. No pudo estar Yerresuelo, pero tuvimos a Compay Segundo, tuvimos a Eliades Ochoa, que es un especialista. Tuvimos a Barito Torres y Ibrahim Ferrer, también oriental. Y entonces con esos músicos que nosotros seleccionamos, yo seleccioné a los músicos con la ayuda de mi esposa, sobre la base de los músicos que yo conocía de mi historia y de mi trabajo con Sierra Maestra. Y de los amigos de mi padre que iban todos los días siete a velar a la Virgen de Regla hasta las cinco de la mañana con nosotros, tomando ron y fiestando y tocando rumba en mi casa. Entonces ahí estuvo Compay Segundo, que era como si fuera mi tío. La primera guitarra que yo tuve se la compró mi papá Compay Segundo. Ya él no tocaba en aquella época, él había abandonado la música, abandonado la música por un largo periodo de tiempo, porque tú sabes que la música no da mucho dinero. Y él siguió trabajando como tabaquero, etcétera, etcétera. Hasta que regresó en el año 78 fue que regresó a la música. Pero en el año 69 mi papá le compró la primera guitarra que yo tuve a Compay Segundo. Era una guitarra que lastimosamente no la tengo ahora, hubiese querido tenerla ahora, pero sabe Dios cuándo la busqué, yo ni me acuerdo de eso. Hace tanto tiempo, y en un lugar de La Habana cuyo nombre no quiero ni acordarme. Compay Segundo, un grandísimo que fue, él era como la cara del Buenavista Social Club. Un tipo carismático, muy carismático. El problema de Compay Segundo era... Y es que esta gente nunca... Para mí fue un privilegio trabajar esta gente, porque tú nunca dejas de ser un músico y nunca dejas de comportarte como un músico popular. Yo recuerdo cuando Pío Leiva estaba en el primer tour año 1997, empata una vieja. Pío tenía 81, pero empata otra vieja como en el 74, 75 en Francia. Me parece que fue en el sur de Francia, me parece que fue en Toulouse. Creo que fue en Toulouse. Él empata a la vieja y nosotros buscando a Pío para subirnos a tocar. ¿Y dónde está Pío? ¿Y Pío dónde se metió? Y cuando empezamos a buscar, Pío estaba metido con la vieja. Tú sabes que ya eran viejitos y entonces tú sabes que eso lleva todo un proceso para poder llegar al momento... Al momento importante. Al momento importante. Entonces ellos estaban ahí luchando. Le digo, Pío tenemos que subir al escenario. Y entonces me lo llevé y subimos al escenario e hicimos el concierto. Tomaban, se divertían, fueron felices. Para mí el gran privilegio que yo he tenido es haber dado a esas personas, a la mayoría de ellos hay gente que ya tenía una carrera hecha, como Eliado Ochoa, como Barbarito, como Mara Portuondo. Tenían ya una carrera hecha. Pero hay muchos de ellos que estaban en el ocaso de su vida y ellos reverdecieron Laureles y fueron capaces, o sea, tuvieron la posibilidad de volver a ser felices arriba de un escenario que es donde un músico o donde un artista realmente es feliz. Hay precisamente un material que encontré en internet de Rubén González y de Amadito, que también fue muy importante, donde tú cuentas cómo eso. Vamos a ver un momentico. Esto es de la For Cuban All-Star, pero que también tiene que ver mucho con Buenavista Social Club. Uno a veces... Es lo mismo. Nosotros decimos al mismo tiempo. Es lo mismo. Uno a veces dice, esta es la parte internacionalizada de la idea cubana de Juan de Marco de Acera For Cuban All-Star. Vamos con este momento de Rubén González, ese gran pianista y de Amadito, tocando en Cuba y tú hablando de cuando fuiste a buscar a Rubén González. Eran estos... Tremendo. Aquí también está Cachadito, también abajo. Mi hermano, mi hermano, se pongo cero. Sí, sí, sí. Ahora que lo veo, ya lo reconozco. Y Angel Terry, mi hermano, Angel Terry. Y bueno, estos fueron momentos. Me leí en una entrevista que tú decías que fue una obra hecha por amor. Después vino el dinero, después vino la fama, los millones de discos que se vendieron, miles de discos que se vendieron. Nadie sabe decir exactamente cuántos se vendieron, pero fue un fenómeno mundial. Fue un fenómeno mundial. Cuéntame de este momento, de hacer algo pequeño, entre amigos. Trajiste a Omara, que creo que originalmente era Selena la que iba a hacer el disco. Trajeron a Omara, Omara cantó con Ibrahim y ¡pum! Esto explotó. Me imagino que fue una sorpresa para la disquera, para ustedes, para todo el mundo. Para Ray Kudel fue un boom. Realmente, yo te voy a ser honesto. Nosotros con eso, porque hay mucha gente que me dice, oh maestro, a mí no me gusta que me digan maestro. Para mí maestros fueron Mozart, José Martí, no sé, Mihai Bakunin. Esos fueron los maestros. Pero muchas veces me dicen que qué idea brillante de hacer el Buenavista Social Club o de tratar de revivir la música tradicional cubana. Pero realmente lo que hicimos, todos los que participamos en el proyecto, no fue otra cosa que hacer lo mismo que habíamos hecho siempre. Nosotros nunca hicimos una cosa distinta. Yo siempre fui un sonero y siempre toqué el son cubano desde que comencé a trabajar la música profesionalmente. Ibrahim Ferrer era un cantante, son cubanos. Cachaito es un gran bajista de música cubana y de jazz afrocubano. Omar Aportuondo es una gran cantante de música cubana. Simplemente a nosotros no fue nada extraordinario. El éxito se debe a la coyuntura. Vamos a utilizar una palabra que está de moda en Cuba ahora. Sí. A la coyuntura en la cual surgió, se hicieron las grabaciones y se presentaron los discos. En primer lugar, estaba el crash de todos los países comunistas de la Europa del Este. Cuba dependía desde el punto de vista económico totalmente de la Unión Soviética y de los países de la Europa del Este que eran acólitos o subordinados a la Unión Soviética. Entonces ocurre ese crash. Todos los ojos se viran hacia Cuba. Se viran hacia Cuba porque están esperando el final de la Revolución Cubana. Yo me recuerdo en aquella época, tú seguramente recordarás, se escribieron muchos libros. Fin de siglo en La Habana, Los Últimos Días de Castro y toda una serie de, de, digamos, de, de trabajo que estaban relacionados con eso. En tercer lugar, Ray Cuber trabajó con nosotros en ese disco. Ray Cuber es un músico norteamericano y trabajó junto con músicos cubanos. Y, y, y la unión de norteamericanos y cubanos ha sido tabú por los últimos sesenta y tantos años en este mundo. O sea, no hay, o sea, la unión, digamos, desde el punto de vista oficial, porque yo tengo un millón de amigos americanos, un millón de amigos americanos, de derecha, de izquierda, republicano, demócrata, de todas las formas de pensar. Y hay otra cosa muy importante. Los protagonistas de este proyecto realmente son gente de la tercera edad. Y es muy difícil hacer un proyecto donde los protagonistas sean gente de la tercera edad. Y todas esas razones, todas estas, todas estas condiciones determinaron el éxito del proyecto. Después del proyecto nuestro, con, con la música, los músicos de la tercera edad, se hicieron mucho similares, lo hicieron en Brasil, el café de los maestros de la Argentina, no pasó nada con eso. ¿Por qué? Porque no estaba en el momento adecuado. En la misma Cuba trataron de volver a hacer lo mismo y no pudieron. El mismo Nick Gold trató de volver a hacer lo mismo cuando hizo el disco con Eliade y los africanos reales que esa vez sí pudieron llegar, no pasó nada. Afrocubismo. Afrocubismo. Un excelente disco, tremendo disco, pero no logró el éxito que tuvo. El éxito comercial que tuvo. El éxito comercial que tuvo las sesiones de Buena Vista a su ser como yo decía. Yo recuerdo que lo que tú decías también, bueno, el rescate de la música, como sonaba la música, el que estaba Ray Kudert, pero también tenía esa esa nostalgia de ver a personas tan mayores porque primero para vivir 80 o 90 años es difícil, pero que te llegue el éxito a los 80, a los 90 años ya es casi imposible. O sea, normalmente la gente se da, oye, compadre, segundo le llegó el éxito con 90 años. Con 90 años, 90 años. Mira, un gran actor cubano que estaba ahora en Colombia, Jorge Cao, dice que es una belleza del momento. Maestro, todos lo recordamos muchísimo. Me alegro mucho que esté aquí escuchando nuestro programa. Jorge Cao, gran actor. Jorge Cao, Jorge Cao en Colombia. ¿Cómo? No sabía que él estaba en Colombia. Creo que sí, que Jorge Cao ha realizado los últimos años su carrera en Colombia. Lo he visto en telenovelas, en series, en películas y un honor que esté por acá. Alguien me pide que te comente que en el British Library en Londres hay varios discos de ellos en la sección de íconos de la música cubana. Incluso Eliades me contaba que cuando Buenavista fue a la Casa Blanca, Obama, el presidente, dijo que había comprado el primer disco de Buenavista Social Club que todavía lo tenía y que lo escuchaba. O sea, Buenavista llegó a lugares en serio. tienes que tener en cuenta que Obama es un político. Sí. El 90% de lo que hablan es mentira, ¿no? Bueno, ahora quería ponerte un fragmento para seguir hablando porque tu carrera no se paró con Buenavista, siguió mucho más y llega a la actualidad. Tú todavía estás activo, tienes 10.000 conciertos. Ahora la pandemia seguro te detuvo un poco, pero quería poner un fragmento de, como tú hablabas ahorita de lo que se puede decir como un boomerang. O sea, estos músicos, Pío Leyva, Omar Aportuondo, Ibrahim Ferrer, varios músicos que tú ayudaste, que rescataste, aunque bueno, Omar tenía tremenda carrera, pero Omar sigue siendo ahora también mundialmente conocida gracias a Buenavista Social Club. Ellos opinaron, ellos opinaron en algún momento en un documental, ellos opinaron sobre ti. Y voy a poner un fragmentico y volvemos hablando de lo que pasó al final de Buenavista y después de Buenavista Social Club. Cuando marco como músico, tiene una cosa muy especial que es tocar el tren es una cosa muy importante. Es un instrumento difícil que tú tienes que sacarle de los mismos melodías que las harmonizaciones y los rayados que tiene en la música cubana. Él lo hace perfectamente. Pero además como orquestador es dinámico, explosivo, tiene una fuerza tremenda en su orquestación. Es magnífico. Esa es la palabra que pudiera decirte para completar en sentido general lo que representa Juan de Marcos en la música cubana y él como gente y él como gente Es Juan de Marcos. Pero fíjense que después se ha empezado a salir y por acá a Pulano no sé qué era el inicio de los viejos que nadie se ocupó de ello nunca por Juan de Marcos. Juan de Marcos es mucho Juan de Marcos por eso que yo le digo que él a lo mejor no estoy equivocado. Ese es el segundo Cristóbal Colón de él. Y Cristóbal Colón dicen que descubrió a la América ¿no? Bueno pues Juan de Marcos descubrió a la música ¿usted me entiende? La música tradicional aquella aquella que se había perdido ¿usted me entiende? En el horizonte no se puede decir bueno la hizo regresar de nuevo a tierra. A lo mejor estoy equivocado porque siempre repetiré esa palabra pero yo creo que no estoy tan equivocado. Ese es Juan de Marcos es mucho Juan de Marcos. Qué recuerdos ¿no? Y además estos grandes músicos a mí me gustó mucho lo que decía Ibrahim Ferrer él decía que 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 para él tú eras como una especie de segundo Cristóbal Colón que habías traído a puerto de nuevo la música cubana que se había ido al horizonte. Ese es un poco el camarado pero Ibrahim me quería mucho y yo siempre lo que hice mucho a él. Era una persona tan dulce y tan buena. Tú tú como como muchos otros grandes como mi papá como muchos grandes que he conocido como Formel no se la creen no se la creen no viven ese pedacito pero los que estamos afuera y tenemos la oportunidad de estar aquí por ejemplo hoy si tenemos que decirte que sí que lo que hiciste lo que estás haciendo es gigantesco y y se hablará de eso por muchos años porque nunca va a ser igual la vida y la música de todos esos músicos más de esa misma propia música porque la música entra como en unos canales que a la vez que pasa algo con ellos entonces otras personas del mundo se fijan en esa música se preocupan por esa música empiezan los premios nacionales de música empiezan la por cierto tú no tienes el premio nacional de música no 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 lo tengo qué crees de los qué crees de los premios qué crees de los premios nacionales tengo muchos amigos que han que han recibido el premio nacional ahora recientemente lo recibió Pupi que es una gente que se lo merece mayúsculamente Edesio Alejandro que es mi hermano Edesio yo pienso que el premio nacional de música es un en cierta medida un tributo que se hace en vida a gente que realmente han tenido trascendencia para la música de nuestro país y yo pienso que están muy bien dados se lo dieron José Luis Cortés también gran músico cubano a Formel se lo dieron a Formel son gente realmente espectaculares gente que ha hecho mucho por la música no importa mucho los premios lo que importa es el reconocimiento de la gente y ellos han tenido desde siempre el reconocimiento del pueblo cubano y de otros pueblos de este mundo sí pero los premios ayudan a los que no conocen esa música a ubicar un poco porque cuando alguien dice fulano de tal premio nacional de la música ya tú sabes que ese músico está en el en el top de la valoración de la historia de ese país después de Buenavista Social Club tú rescataste la idea primigenia de trabajar con estos músicos y y tenías este grupo que todavía existe varias generaciones de músicos que es AfroCuban All Star háblame de este de AfroCuban y la vida de cómo te cambió la vida porque por las entrevistas que he visto también te la cambió económicamente te la cambió en tu proyección internacional todo te cambió después de Buenavista tuviste que irte del grupo Gamabas que fundaste que Sierra Maestra o sea tu vida fue un antes y un después de Buenavista cómo ves la ese momento de salir de Buenavista que siguió años después y tú no estabas y cómo cambió tu vida para bien para mal para regular Buenavista Social Club hay algo que es importante que yo lo lo abordé ahora en este momento sí que fue la banda con la cual yo he seguido trabajando durante todos estos años no es un fenómeno separado de Buenavista Social Club de hecho cuando nosotros hicimos los tres discos nosotros creamos una banda para poder presentar los discos porque la música del mundo no trabaja como la música comercial los músicos comerciales tienen toda una estructura de marketing tienen toda una parafernalia y un grupo de gente que trabaja para promoverlo en la música de raíz eso no existe nosotros los músicos cubanos nunca hemos tenido acceso a la música comercial ni a la payola en el mundo todo lo que hemos logrado lo hemos logrado sobre la base de la calidad estoy diciendo nunca hemos tenido estoy hablando después del año 1961 antes de 1961 si lo teníamos pero después nunca lo nunca lo tuvimos y bueno nosotros necesitábamos hacer una banda que presentara esta música que presentara los tres discos saliera a la calle presentara la música convenciera al público para que el público comprara los discos porque no existe ni el dinero ni la estructura de marketing para hacerlo de otra forma entonces nosotros creamos una banda que le pusimos a For Cube and All Stars como un tributo a Machito Machito es uno de mis ídolos Machito y Mario Bauzá que fueron en cierta medida los inventores de la sopa y ajo lo que le llaman Latin Jazz aquí en los Estados Unidos que no tiene mucho de latín porque no hay mucha música de Bolivia ni de Chile ni de Paraguay ni siquiera de otros países del Caribe eso se llama Afro Cube and Jazz ese es el nombre que tiene ese tipo de música y entonces siempre fui un fanático de Machito y entonces buscábamos un nombre para ponerlo y le pusimos Afro Cube and All Stars y entonces presentábamos los tres discos que grabamos en la serie presentábamos el Buena Vista Social Club presentábamos el disco de Rubén González el disco que le hicimos a Rubén González ya al final de la sesión de grabaciones y presentábamos la música de Buena Vista Social Club todo en un concierto de dos horas por mucho tiempo yo estuve dirigiendo eso hasta que el ambiente que se creó dentro como yo te dije en una oportunidad y creo que tú citaste hace un poco tiempo cuando las cosas que se hacen por amor se hacen por amor pero a la vez que existe el dinero poderoso caballero es don dinero poderoso caballero es don dinero poderoso caballero es don dinero y entonces eso crea tensiones crea momentos feos y el viejo mío que nunca fue a una universidad pero te dije que tenía como 150 IQ en su lenguaje porque él habla una filosofía de alto nivel con el lenguaje de la calle y él me dijo cuando tú veas morumba pírate esa es la forma de hablar de Dios mío cuando veas morumba pírate y cuando yo vi la morumba lo que hice fue piramos sencillamente y yo continué con mi proyecto de Afroquímico All Stars sin que haya habido una ruptura fea fue en los mismos términos de Sierra Mata llamé a Nicky y le dije mi hermano no quiero seguir aquí en este negocio ¿por qué? porque no me conviene no me gusta el ambiente que se está generando porque todo el mundo entra detrás del dinero de los viejos y a mí no me interesa porque yo nací con una mano adelante y otra atrás yo te expliqué que donde yo nací yo no sé cómo los viejos míos pudieron sobrevivir a mí y a mi hermano porque ahí no había espacio y ya cuando nosotros teníamos 5 o 6 años no sé dónde ellos se metían realmente no no sé y entonces cuando vi la Morumba me pire y he continuado trabajando durante todos estos años con ese proyecto de la producción le he hecho disco a muchos amigos míos le hice el disco a Valoy a Félix Valoy uno de los grandes cantantes de la formación original de este proyecto le hice el disco a Madito Vardén y he hecho los discos míos he continuado trabajando y uno de mis orgullos es que yo nunca he pasado por la radio comercial ni por ningún circuito comercial en el mundo mi último concierto como tú dices yo llevo un año parado bueno un año y tres meses mi último concierto fue el 31 de enero de 2020 en el Strathmore Center for the Arts aquí en en Maryland en Bethesda dos mil personas todavía la gente reconoce mi trabajo la gente asiste a mis conciertos es respetada la música cubana yo me siento en cierta medida un embajador de la música cubana y un representante de la cultura de mi país al margen de de cualquier situación que exista de cualquier coyuntura de cualquier coyuntura como está de moda ahora exacto voy a poner un momento de de tu Big Bang y vamos a regresar hablando de Afro Cuban All Star de tu familia de de otras cosas otros detalles más recientes de tu vida pero para que los que alguna vez quizás eh están llegando y están viendo la música cubana por primera vez para que la disfruten para que disfruten de Afro Cuban All Stars All Stars ¡Suscríbete! Cuéntame cómo ha sobrevivido una orquesta tan grande con tantos músicos tanto tiempo ya llevan más de 20 años en Afro Cuban All Stars 26 desde desde que hicimos las grabaciones de las sesiones de grabación hasta ahora desde el año 97 estamos estamos girando constantemente es muy difícil tener una banda grande en primer lugar tienes que hacer un sacrificio económico yo gasto mucho dinero para poder hacer una orquesta por supuesto ya no puedo tener una orquesta de 19 personas como yo tenía antes yo tenía toda la orquesta con una una gran cantidad de músicos además tenía todas las estructuras de apoyo a los músicos para los conciertos dirigidos por mi esposa ahora no puedo tener pero tengo 14 y ya una banda de 14 músicos es una cosa responsable yo sacrifico ingresos económicos para poder mantener esa música realmente para poder tocar la tipo de música yo toco porque tú necesitas una banda un bandón a mí me gusta necesito un bandón y es muy difícil realmente tener un bandón de este tamaño y más cuando tú no vives en Cuba en Cuba es posible los bandones están ahí desde épocas ancestrales pero cuando tú vives en Cuba tienes toda una serie de facilidades que no existen en el mundo real está Cuba y está más allá del mundo ¿entiendes? y en el mundo es difícil y yo he logrado de tener la suerte de poderlo hacer yo sacrifico ingresos simplemente gano menos de lo que tengo que ganar porque otra cosa que ha caracterizado mi trabajo es el respeto a los músicos y eso lo puedes conversar con mucho de la gente que ha trabajado yo le pago a los músicos ¿entiendes? yo no puedo para yo tener un beneficio económico un poco mayor dejar de pagar a los músicos porque eso es faltarle el respeto y asumir la misma posición de las élites financieras de este mundo y eso a mí no me conviene ni me gusta ni me críe en eso yo soy el hijo de Marco mi padre que decía que cuando veas Morumba pírate la patria es Gao y el pueblo la familia y los ecovios como decía mi hijo y entonces como me crié en ese ambiente yo sacrifico mis ingresos personales para poder mantener al principio no era muy fácil porque yo ganaba mucho copyright yo ganaba yo tengo royalty de todos los discos y una parte mayoritaria de los royalty de todos los discos ya ahora el nivel de las regalías que se reciben no son iguales todavía están bien pero no no son iguales entonces yo sacrifico mis ingresos antes me sacrifico yo para poder mantener esa banda y poder tocar la música humana como es antes pagaba la renta y a las vacaciones ahora a lo mejor nada más que la renta ahora pago la renta y la comida la comida con gluten bueno háblame háblame de la familia que tú creaste tienes un hijo de tu primer matrimonio después te volviste a casar tienes dos hijas que creo que tocan contigo también que son músicos háblame de esta nueva familia de o sea no de la nueva porque ya habían muchos años juntos pero me refiero a la familia que tú mismo creaste 40 años sí 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 a ver a ver no 40 no 37 38 casi 40 casado con mi esposa y el primer matrimonio fue hace 44 años mi hijo tiene 45 no 46 que acaba de cumplir ahora este año mi hijo es un ingeniero trabaja para es un militar trabaja para el ejército americano ahora en este momento no está directamente vinculado a los militares trabaja en la en la reserva pero tiene sus grados militares y es un ingeniero excelente no sabía que no sabía que tenías un hijo militar sí él estuvo en el Navy durante muchos años y llegó a obtener el cargo de chief y después se retiró de la vida militar activa y trabaja como nosotros le decíamos en Cuba trabajador civil de las FARC o sea trabajando para los militares pero como civil pero pertenece a la reserva y si hay un problema lo van a llamar inmediatamente porque tiene la experiencia de la guerra y tiene todas las experiencias ese es mi hijo que es una bella persona tengo dos nietos que él me dio que son excelentes ya están grandes mis nietos son mitad mexicano chilango y mitad cubano y los chilangos le pasan por arriba al negro que es un camión lo que le pasa por arriba mis dos nietos la más la hembrita parece un poco como que veracruzana así se le ve la pintica pero mi nieto el varón es puro chilango azteca bellas personas inteligentísimos los hemos enseñado a que hablen en español y que estén orgullosos de su cultura porque ellos tienen que saber hablar la lengua de Cervantes de Quevedo y de Hóngora ¿entiendes? que muchas veces el problema en este país que no quieren enseñar a los niños a hablar español porque la gente de bajo nivel considera que el español es un idioma menor lo que no es así el inglés se aprende seis meses si tú tienes el cerebro suficiente es muy difícil hablar el español el español es muy difícil de aprender y hablarlo bien es dificilísimo yo quiero tú hablabas de tu esposa yo creo que las parejas definen mucho para bien y para mal la vida de los hombres ¿no? la vida del músico tiene diez mil tentaciones la noche la está fuera 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 de de Cuba vamos a poner ahora un momentico un momentico tuyo con tu esposa donde hablas que la ves después hace que la quieres que la amas después de 40 años vamos con este momentico y regresamos con una sorpresa de Cuba para el mundo bueno listen ladies and gentlemen listen I'm not a singer at all but you know a few days ago was the MAMS day and I would like to dedicate a song to all MAMS here in the audience and especially for my wife we have been together for 40 years and check the sound we are still in love which is outstanding so I'm going to sing a song for her que llenas todo de alegría y juventud que ves fantasmas en las noches de trasluz y oye ese canto perfumado del azul vete de mi no, 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 no no te detengas a mirar las hojas viejas de rosal que te marchitan siendo afro y escucha el canto del amor que es lo mejor para soñar de amar yo Juan de Marcos yo que he luchado contra toda la maldad yo Juan de Marcos tengo las manos tanto se echan de apretar ni te puedo sujetar vete de mi yo, 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 yo con mi madre te juro que yo yo seré en tu vida lo mejor de la neblina de la hierra cuando me llegues a olvidar oh, no es mejor el verso aquel que no podremos recordar Liseria Abreu mira esto maestro coño el guajiro en persona el guajiro nos oye no sé si nos oye yo lo veo que está congelado ahí el maestro Eliades Ochoa se le fue la imagen a ver vamos a entrar es una sorpresa que te tenía a ver si Eliades lo lo logra había tenido problemas con la con la conexión háblame un poco ahora en lo que en lo que Eliades vuelve a entrar háblame por favor de 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 tu esposa de lo que significa también muchos músicos muchos hombres en sentido general después una cantidad de años de casados vuelven y sobre todo los músicos que están activos que tienen tanta fama etcétera muchas veces la gente después de una edad se divorcia y empieza con una pareja más joven pero pero también háblame de esto del amor de 40 años juntos de cómo se mantiene el amor después de 40 años con una persona esto nosotros hemos pasado toda nuestra vida juntos desde que éramos estudiantes Gliceria es una mujer excelente ella me ama yo la amo a ella por supuesto que pelea mucho igual que todas las mujeres cuando te quieren si tú ves que la mujer no te está peleando mucho eso está sospechoso exacto dicen que las mujeres pelean un chiste que dice que las mujeres pelean porque sí porque no porque también y por si acaso y por si acaso y entonces para mí ha sido un privilegio durante todos estos años estar con ella y haber compartido la vida el trabajo ella tiene una capacidad de organización que yo no tengo tú recuerdas que yo en muchas ocasiones te he dicho que yo dejo el teléfono donde quiera que se me olvidan las cosas ella tiene una capacidad de organización tremenda y aún ahora que nosotros ya estamos bastante duros yo cumplí 67 años ella tiene 66 y va a cumplir los 67 en menos de un mes ella sigue teniendo esa capacidad de organización y esa dedicación a la casa y esa fuerza esa fumanza es una persona totalmente admirable que me ha dado dos hijas bellas inteligentes muy parecidas a ellas por supuesto los hijos comparten la genética y hay muchas cosas de mis hijas que se parecen a mí pero se parecen mucho a ellas son personas responsables mis hijas son personas responsables trabajadoras con espíritu de sacrificio y espíritu de lucha si tú tienes espíritu de sacrificio tienes dos bolas antes de entrar al cajón de bateo ya tienes dos bolas si tú tienes dos bolas entonces puedes negociar o la base por bola o estar en una posición ventajosa para que el tipo te la tire por el medio entonces sonarla entonces eso eso es algo muy importante eso es algo que lastimosamente no ocurre en el mundo amigo mío te estoy haciendo voy a citarte un amigo mío gran amigo mío norteamericano judío americano que trabajó mucho durante muchos años para el gobierno de aquí de este país perdón antes que me hagas esa anécdota tengo por aquí de nuevo a maestro Eliades Ochoa campeón de campeones el caballo batila cómo está la cosa por ahí que hola guajiro yo quiero la guajira aquí de guardaespaldas así claro siempre está ahí dile que se asome por ahí un poquitico aquí sández ven que Juan de Marcos quiere saludar te vente la cara ponte por aquí aquí la ley hola 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 mi hermano coño hace tiempo que no nos vemos el que tú haces con la tapabocas yo no yo no tengo problemas no 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 yo no yo no tengo ella ella lo tiene pero yo no oye yo quería yo quería decirle bueno primero a a a a a a Eliade a todos por estar aquí hoy yo quería yo conocía a Juan de Marcos precisamente haciendo como como escritor y como editor el documental Eliade Ochoa de Cuba para el Mundo que es un documental de la realizadora y productora Cintia Biestec y ahí Juan de Marcos dio una entrevista hablando de 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 Eliade pero yo quisiera que Eliade nos hable un poco de Juan de Marcos por ejemplo Eliade cuando fue eh la importancia que tuvo Juan de Marcos en Buenavista Social Club cuando lo conociste yo creo que todo yo creo que la máxima importancia en primera porque él me avisó allá en Londres de que había un un dueño el dueño de una ecográfica y quería hablar conmigo para ponerse de acuerdo conmigo y quería había hablado con Juan de Marcos hacer un disco con unos extranjeros y bueno etcétera etcétera Juan de Marcos me lo dijo yo estuve de acuerdo bueno y después el hombre fue para allá nos reunimos todos si mal no recuerdo a casa de Lucy o algo así y ahí Juan de Marcos empezó a hablar con él y me transmitía a mí lo que él quería que era hacer un disco con unos africanos y luego a los pocos meses no mucho llegó Buenavista Social Club bueno por hecho por ver no llegaron los africanos no vinieron los africanos y entonces el hombre determinó hacer un disco con músicos cubanos esos músicos cubanos que todos arratraban una historia gigante el que se encarga de llevarlo al escenario el local el estudio se llama Juan de Marcos González yo siempre he dicho que se menciona en Buenavista Social Club mucho pero quien tiene el 100% de fuerza de los músicos que fueron allí es Juan de Marcos González eso yo lo he dicho muchas veces no ahora Juan de Marcos busca Rubén a Ibrahim Ferrer bueno fue a casa de Compa y Segundo no a casa de Rey Caney y de Iresuelo y no estaba ahí fue para casa de Compa y Segundo estaba Compa y Segundo y trajo Compa y Segundo todos los músicos a Pío Leyva a todo el mundo y nosotros yo conozco a Juan de Marcos de muchos años de cuando yo todavía no pertenecía a los industriales pertenecía a los sandiagueros jugaba con Agustín Aria con Alfredo Sánchez ¿cuándo eras del grupo Patria el día de? no, no todavía Patria era del año 78 ¿tú estás hablando antes de Patria? sí, sí claro estamos hablando de la década del 60 ustedes ya yo ya padrón tú tendrías ya tendrías como 15 años o 20 en la década del 60 no había nacido yo en la década del 60 no, pero ni Juan de Marcos tampoco yo tengo 67 Guajiro ¿ya tú tienes 67? ya, 67 ¿tú estás por 72 o 73? no, 4 74 igual que Amadito ¿no? Amadito 74 también ¿no? por ahí Amadito no sé la verdad no sé no se le da que pueda tener Amadito y el Guajiro Barbarito debe tener 62 o 63 sí todos andamos jugando yo creo que en la misma novela lo que pasa es que a veces a veces nos destacamos un poquito más en el bate algunos Eliade quería hacerte una pregunta eh junto tú eres uno de los defensores también más grande que ha tenido la música tradicional cubana pero yo quería que tú me hablaras del trabajo de Sierra Maestra del trabajo de Juan de Marcos incluso antes de Buenavista como tú decías que lo conocías por la admiración por la admiración que yo sentía cuando Juan de Marcos y el grupo Sierra Maestra el grupo de él Sierra Maestra eh pues que yo empecé a conocer a Juan de Marcos yo no me acuerdo en qué en qué año fue aquello de del traguito y de eh el 80 80 el traguito y el guanajo relleno y otro el 78 pero bueno el 78 yo cojo el Patria me entregan la batuta del Patria y entonces bueno ahí yo empiezo y yo vengo a La Habana pero todavía la amistad la amistad que eh entre Juan de Marcos y yo era una amistad artística una una eh musical no era un algo como ahora que lo considero del núcleo de mi familia está dentro del núcleo de mi familia hace mucho tiempo muchos años ya eh y venimos a unir fuerzas así en el proyecto Buenavista Social Club porque Juan de Marcos era el que mandaba allí por eso que yo te digo recuérdate recuérdate los conciertos que nosotros hicimos en París en Francia tú estabas con Cuarteto Patria Cuarteto Patria creo que Benito todavía tocaba contigo en esa época Benito no todavía yo creo que no estaba conmigo me parece o no sí 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 Benito estaba contigo que después se fue con compay con compay con compay Benito Benito Armandito o Joaquín Solórzano tu hermano y Eliado y mi hermano Humberto y yo tu hijo todavía no estaba creo no yo creo que no porque creo que todavía no estaba no recuerdo bien como que ya muchos años hace muchos años ya ya la computadora la computadora no guarda muchos mensajes y el disco duro ya tú sabes empieza con su problemita de cable pero bueno hace tres días estaba escuchando tu disco con Manu Ivango cuando cuando vi el desfallecimiento de él estaba escuchando tu disco que lo tengo aquí ay chico murió con los deseos de venir a Cuba Juan de Marcos González oye estamos hablando de Juan de Marcos González no estamos hablando de Manu Di Mango Manu Di Mango Manu sí Juan de Marcos él se murió compadre con los deseos de venir a Cuba me lo manifestaba y lo manifestó en México le dijo a la gente que quería venir para acá y que él agradecía mucho el encuentro que habíamos tenido nosotros porque bueno una serie de cosas bonitas que dijo y escribió algo que la verdad que yo lo guardo lo que escribió lo guardo porque escribió tantas cosas bonitas de la música nuestra y del encuentro de él con nosotros que la verdad que me duele mucho pero bueno son cosas que así es la vida sí así es la vida Eliade Eliade yo les quería preguntar a ambos yo escribiendo y editando este documental que hice sobre Eliade donde participa Juan de Marco descubrí algo que no sabía mucho y que pocas personas conocen que es también la influencia de cierta parte de la música norteamericana de las personas que llegaron a los puertos de Santiago de Cuba que eran del puerto etcétera que influyeron también en el uso de algunos instrumentos como la armonica etcétera dentro del son cubano yo quería que ustedes me hablaran un poco del son cubano de esa influencia que tiene quizás menos conocida de algunas regiones de la música americana y del son también el estado de la música tradicional cubana como se encuentra ahora después de tantos años la música tradicional cubana después de tantos años y que ha salido a la luz pública tanto ritmo y tantas cosas está en buenas condiciones ahora ya se sabe que no vamos a hablar de la pandemia porque ahora la verdad que se ve bastante feo alguien con una guitarra en la calle porque el mundo el mundo no Cuba el mundo está de luto y entonces bueno pues todo está tranquilo tú vienes a Cuba y yo creo que no te encuentras ninguna agrupación en ninguna parte tocando porque no se debe porque no se puede lo han prohibido los científicos los médicos los que están luchando contra las vacunas para acabar con esta pandemia que yo creo que no le falte mucho esta enfermedad va a pasar a ser historia yo estoy seguro de eso seguro y seguro y entonces bueno hay un tema hay un tema que te parece Cholito que lo hago con Charles de Uruguay donde Charles usa la armónica de él y un chanchán que yo me recuerdo que dije esto es un chanchán para la historia y lo graban así sale el disco sale así es como empieza bueno y ahora un chanchán para la historia y salgo yo y sale Charles con la armónica pero muy lindo muy lindo todo muy lindo todo y yo no sé Juan de Marcos te puede abundar mucho más mucho más Charles de Uruguay yo lo conocía en Australia tremendo músico tremendo músico yo me puse muy contento tú has hecho muchos proyectos eso donde se fusiona hiciste el disco con Manu Ivango hiciste el disco con Charlie Monson White hiciste el disco donde tocaste sonaba a veces como la rumba congolesa que es la que tocaba Manu Ivango cuando tocaba con el grupo de Franco porque Manu Ivango empezó tocando él se fue al pueblo Lingala en el Saire en Kinshasa a tocar con los originales de la rumba congolesa que tú hiciste con el afrocobismo hay algo que es un dato que no es muy conocido pero hubo un músico norteamericano él llegó hacia finales de de la guerra o durante la guerra entre los Estados Unidos y España Sí España y Cuba y se radicó en Santiago de Cuba pero estoy hablando del año de finales del siglo XIX aprendió a tocar tres porque su instrumento era el banjo de los del blues y el jazz el banjo del del rap time y de la música original norteamericana él aprendió a tocar tres y tocaba tres el tipo se llamó Santiago Woods yo no sé si tú si tú tienes o conociste los descendientes porque tienen que ser cubiches los descendientes de Santiago yo creo sin mal no recuerdo que en un testeto de Santiago de Cuba había pero yo no te no te pondría a decir con exactitud si es o no es que luego inclusive no me acuerdo muy bien su nombre pero fíjate que te estoy hablando de que en algún país vi a ese artista y me dijo que se había ido de Santiago de Cuba para su país que no me acuerdo ahora sí porque como uno no y me dijo porque estoy enfermo el día él fue a verme con mucho trabajo pero llegó a verme a donde yo iba a hacer el concierto y entonces me dijo el día me estuve aquí en Santiago de Cuba porque estoy hablando de un hombre de unos 40 años no estoy hablando de una persona no puede ser porque ese de que yo estoy hablando puede ser tu padre estoy hablando de un tipo que tenía 30 años en el año 1900 1899 no pero yo te hablo de la familia posible de ese ah de la familia un descendiente un descendiente pero me dijo tengo un problema que espero salir pronto de esto para regresarme a Santiago pero estoy muy enfermo y le dije sí pero no me digas que tú tienes y dice no tengo ahí una enfermedad pero todo eso pasa lo que pasa es que estoy muy flojo apenas puedo caminar mucho digo pero que tú tienes me dice no yo tengo cáncer en la sangre coño y cuando me dijo así yo dije va al carajo va al carajo pero bueno no lo he visto más ni si un vez más de él además tú sabes que estoy haciendo más tiempo de vida acá en La Habana que Santiago de Cuba no dejo de ir a misa Santiago pero estoy aquí en La Habana y pues he perdido un poco el vínculo con los músicos no con mi pueblo no con mi pueblo no con el pueblo de Santiago sí una pregunta Eliade si tú tuvieras que que dar un juicio sobre Juan de Marco y su trabajo en la música cubana o sea si tú tuvieras que digamos que te piden escribir el el prólogo de un libro sobre Juan de Marco o como dicen los religiosos que Dios no lo quiera tienes que despedir a Juan de Marco algún día como tú como tú madera madera como tú como tú definirías el trabajo que ha hecho Juan de Marco en la música cubana Juan de Marco esto es fácil esto es facilísimo decidimos decir que Juan de Marco nació para ser Juan de Marcos eso con eso lo abarcaría todo ya ahora hay que ver lo que viene siendo Juan de Marco no solo con los soneros y la gente que trabajamos en Buenavita sino con el grupo Sierra Maestra Juan de Marco puso la música tradicional cubana el son cubano lo levantó que no salía de la radio y la televisión ese grupo se llamaba Juan de Marco Juan de Marco González y bueno y cuántas cosas no habrá hecho Juan de Marco que no están escritas yo me imagino que decenas centenas de cosas que no están escritas porque a veces uno no sabe lo que va a pasar pasado mañana y está haciendo algo hoy que a lo mejor mañana o pasado pregunta dentro de un tiempo por lo que hablaste hoy o por lo que dijiste hoy alguien que conociste hoy y como no lo tenía como para la próxima entrevista pues sencillamente habla cosas así un poco distorsionadas pero con esta palabra yo te digo que yo quisiera que que esta palabra lo abarcara todo Juan de Marco nació para ser Juan de Marco González y ha dado mucho 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 por la música nuestra y repito una y mil veces y eso Juan de Marco no lo dirá por su vaya por su humildad pero todos los músicos que bueno yo venía con él ya desde desde Londres ya preparado para el problema del disco que íbamos a grabar pero de ahí en fuera todo el que pasó por Buenavista Social Club tiene que antes de hablar de cualquier cosa tiene que hablar de Juan de Marco todo sin temor a equivocarme estoy hablando de Barbarito de Ibrahim de Compay de Amadito de todo el mundo Pío Leiva todo el mundo tenía que contarlo tuvo que contarlo con Juan de Marcos y había mucha gente allá afuera esperando que Juan de Marcos se parara en la puerta decía de Guiro tú ven acá en este son tócame Guiro porque yo le he dicho en algunas entrevistas yo he dicho que Buenavista fue un Ventú y la gente me dice ¿qué es lo que es eso de Ventú? y eso era que Juan de Marcos se paraba en la puerta y decía oye ven tú acá tú toca la maraca ven tú acá y lo llevaba adentro tocaba la maraca en el Guiro venía hay un muchacho alto él que todavía está aquí en un lugar de aquí no me acuerdo cómo se llama Escalera del Cielo Lazarito que lo pusiste a tocar Guiro lo pusiste a tocar Guiro en un número X no sé cuál sería y después se quedó así los coros con Igraí y contigo cuando tú regresaste ah bueno y hay cosas que no están escritas yo creo que contigo ya después él no estaba ¿no? estaba no recuerdo bien estas historias pero cuántas cosas mira cuántas cosas por ejemplo eso eso no está escrito eso no eso tenemos que decirlo conversarlo para que se sepa porque eso no se sabe pero todo el que fue yo no sé yo no quiero equivocarme y creo que no me equivoco cuando digo esto todos los artistas que participaron en el disco o en la Vita Social Club en ese proyecto lo buscó Juan de Marcos González y Juan de Marcos González era también el que estaba allí con el piquete el Ventú tocando ellos el cuarto de Tula y el carretero y ahí no deja venir por vereda y los gardenias y etcétera y me recuerdo que la gente de Buenavista el proyecto Buenavista venían con una cantante femenina pero era Celina González y estaba enferma Celina cuando aquello entonces Juan de Marcos estaba buscando una voz femenina me recuerdo a lo mejor por instrucción de niño pero bueno era Juan de Marcos que tenía que ver con toda aquella cosa pensamos en Teté pensamos en María Ochoa pero vivía en Santiago de Cuba y subió el hermano de Juan de Marcos a la escalera y dijo Marcos que es lo que tú estás buscando ahora vamos a venir a mira ahora mismo entró Omar Aportuondo ahí abajo al al almacén ese abajo al archivo creo que era al archivo al archivo el estudio abajo ajá y Juan de Marcos dijo sí ahora mismo Juan de Marcos dice vengo para acá ahora y se mandó por ir para abajo por telecalera aquella y cuando subió dice ahora viene a Omar para acá así llega a Omar a Buenavista Social Club canta que te importa que dame si tú no me quieres acompañado acompañado de Compaí Segundo y Eliade y Barbarito y después bueno ese fue el tema que se quedó de Omar Aportuondo y cosas como esta pasaron miles lo que pasa es que a la gente hay alguna gente que se le olvidan muchísimas cosas que no debían olvidarse no debían olvidarse porque no es hablando hablando de reconocimiento yo les iba a preguntar pero no lo voy a preguntar lo voy a decir porque es mi opinión yo pienso que ambos dos ambos dos se merecen hace mucho tiempo creo que todavía ninguno de los dos Juan de Marco no pero no sé tú Eliade yo creo que ambos se merecen el premio nacional de la música hace muchos años se lo merecen y creo que también sería una manera de homenajear y rescatar no sé cuántos músicos cubanos de la música tradicional cubana del son cubano han recibido el premio nacional de la música pero no creo que sean no creo que sean tanto y creo que ambos se merecen el el premio nacional de la música espero que algún día se los den ambos brevemente cuáles son su su caso de Eliade para seguir con con Juan de Marco Eliade después de esta pandemia has hecho muchos videoclip tuve la suerte de hacer un videoclip contigo y la cantante argentina que es española pero su nombre artístico es argentina y y has hecho muchos videos en la pandemia pero bueno cuéntame cuáles son tus proyectos tan pronto se abra el al mundo de nuevo la música bueno desde ahora da la capacidad o sea que hoy esperé este momento de hablar nosotros con el pianista de del piquete mío del grupo para ir pasándole la mano a los temas porque voy a hacer dos discos voy a hacer dos discos un disco de bolero solamente y un disco que viene mezclado con otro tipo de ambiente movido por supuesto estoy esperando que pase esta enfermedad esta pandemia porque ahora los músicos no pueden viajar el músico que tenga que viajar de Santiago aquí no puede que yo no puedo ir para Santiago tenía pensado en hacer alguna cosita que quería que le hiciera Pachi Naranjo no puede venir Pachi Buca Manzanillo vayamos está cerrado y así estamos aquí en esta en esta pandemia pero si tengo mi proyecto y mi cosa de de hacer los dos discos eso en primera y en segunda pues coger el avión tengo un proyecto ustedes están invitados que no lo he terminado todavía por la famosa enfermedad esta todo está cerrado no hay nada no se está vendiendo nada toda una serie de cosas el país el país está cerrado pero después de tantos años queriendo algo me entregaron un cine y estoy haciendo la casa de un son cubano la casa de un sonero la casa de aquí en La Habana en la calle 19 entre 70 y 72 playa el cine cosmos el cine cosmos ahí va a estar la casa donde se va a presentar este músico santiaguero la casa de cuando venga Juan de Marcos la casa de los artistas la casa del son cubano la casa del son cubano está ahí yo no sé si algún día la primera está en heredia no la primera la casa de la tropa es sede mundial doblan de Casagranda ofrece la sede mundial la sede mundial esa es la sede mundial y ahí vendrán y ahí vendrán muchos artistas muchos compañeros a tocar aquí a la casa del son es un local bueno un cine está estamos preparándolo para la una 500 personas 450 500 personas que bueno y estamos al 85% ya lo que te queda es poquito yo pero bueno como estábamos cerrados por la pandemia pues ya tú sabes cuando me hacen falta 10 bloques me dan 3 claro cuando necesito 10 bolsas de cemento resuelvo 4 y así poco a poco no te pares vamos a poner completo el cosmos pero poco a poco nosotros en mi familia de Buenavista de Buenavista 19 y 70 eso es Buenavista en casa Estados Cuadras oye Eliade muchas gracias a ti a Grisel por la por la conexión también al técnico que trabaja con ustedes que nos ayudó a hacer la conexión me alegro de verte bien me alegro de verte entero estamos viejos pero no estamos cañengos no no de eso nada nada del otro cero no le voy a decir algo que me miro a la mente ahora a los dos porque los dos tenemos nuestros años ya claro a la edad que yo tengo a la edad que yo tengo yo le quité como cuajiro vivo yo le quité los días feriados y los domingos y bajé y bajé ocho años menos en fin vamos 65 por ahí ¿qué pasa? yo estoy naciendo entonces pues tengo 45 tengo 20 y pico años todavía 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 tienes que rebajar los sábios y los domingos después de los 65 me quedan 20 años para abajo señor Eliade muchas gracias muchas gracias por estar aquí gracias a Grisel gracias a Ébora a tu hija por ayudarnos también y gracias por todo lo que has hecho por la música cubana y un honor trabajar contigo conocerte ser tu amigo y y muy agradecido que estés hoy aquí no sé si si Juan de Marco quiere decirte algo antes de despedir es un privilegio hace exactamente un año y dos meses que no nos vemos nos vimos la última vez en la fiestecita te acuerdas la fiestecita con el tipo de musical con Orin Wolf en La Habana estaba la Guajira con su tabacón y nos sentamos y hablamos un rato de aquella yo no te veo de aquella yo no veo hace un año y pico dos meses estamos en abril eso fue en febrero un privilegio un privilegio Guajiro un privilegio para mí ser amigo tuyo y haber disfrutado de tu música por tantos años y con tanto amor y ahora te voy a dar una sorpresa te voy a decir una cosa que tú no sabes tú te acuerdas un arreglo fula que yo hice píntate los labios María que tú le echaste a Demetrio en México yo que lo hice que te lo puse todo raro con una serie de acordes y dice Guajiro coño que mierda esta que esto suena tan raro y porque yo estaba mi onda en armonía y le metí un arreglo y entonces el Guajiro le eché la culpa a Demetrio y yo le dije efectivamente este Demetrio siempre está comiendo mierda Demetrio que va a salir muchas gracias muchas gracias Eliade por estar aquí y muchas gracias a Grisel y también mira que empezamos ahorita también Eliade es otro enamorado que lleva muchos años con Grisel 29 ¿cuánto? 28 28 porque mi hija tiene 28 años que bueno ahorita tiene 30 años va con mi 31 en julio y cuando mi hija tenía dos añitos yo me decidí digo esta mujer se merece todo y a nosotros no nos hemos casado no vamos a casar chévere con esta gran mujer que tengo bueno ponla por favor para despedirnos a ver ahorita Grisel ¿qué? ah te llama espérate espérate un buen tico toma espérate sí oye Grisel queríamos queríamos agradecerte con Grisel venga eh queríamos agradecerte y y estábamos hablando del amor más allá de los 40 años con o sea en el caso de Juan de Marco ya 40 años ustedes llevan 20 y pico 30 años y queríamos hablar de eso lo que es ser también mujer de un músico y y de la música tradicional que tiene tanto trabajo bueno eh es una palabra de verdad razón de de un rango bien alto pero pero nada uno eh combina muy bien la amistad con con el trabajo con la música y yo creo que todo debe ser orgánico porque realmente es muy bonito sentirse eh alegre feliz cuando tú ves que tu pareja eh progresa que le gusta la música y que tú te sientes enamorada del trabajo de él y del que tú haces como persona al lado de él siempre van a pegarse cosas buenas si no es una nota es un pedazo de una canción pero todo con amor y has oído o un libro completo o un libro completo o un libro completo del cual tú escribiste una nota para mí éramos las dos mujeres Griseria y yo las únicas que estábamos allí en los estudios San Miguel y nos fue muy bien somos una familia y yo agradecida por conocerle a Juan de Marco que lo escuché en Santiago de Cuba a través del programa de Rosillo cuando invitaba Eliade a subir a La Habana a hacer este disco que es el Bexelles de la música cubana el Buenavista que van a tener que hablar los hijos de mis hijos y por los siglos de los siglos amén gústele a quien le guste y pesele a quien le pese pero la verdad es una verdad grande el Buenavista no hay un Buenavista no hay Eliade sin el Buenavista yo lo digo no hay que dicen Eliade sin Ni o Ni sin Eliade pero también me ajusto a los dos esto tenía que suceder así muchas gracias Grisel por todo lo que nos ha ayudado muchas gracias también por todo el trabajo como productora con con Eliade y gracias por esta conexión y por haber tenido la posibilidad de hablar con ustedes y con el Master Eliade Ochoa muchas gracias bendiciones para ustedes y los quiero y que viva la música y el son cubano ahí nada más ahí nada más gracias Grisel gracias seguimos conversando déjame leer algunos algunos bueno aquí no pude leer en ese momento pero el animador Omar Provenza dice que es sorpresón tener a a Eliade por acá los que se asombraron quiero agradecerle porque los canales de YouTube necesitan mucho de la colaboración de la de las personas quiero agradecerle a Jorge Valdés Ruiz que hizo una donación te lo agradezco mucho eso es bueno para nuestro canal los que pueden hacer super chat super stickers que eso es lo que ayuda a que el canal siga vivo es complicadísimo vamos a dedicar los últimos 20 minutos antes que tú continúes yo quería decir una cosa sí quería decir una cosa tú has comenzado un programa sí que estoy hablando desde mi punto de vista por supuesto las verdades no son absolutas pero yo creo que tú tienes el canal sobre la realidad cubana abordando temas de importancia para nosotros los cubanos de mayor importancia el canal que tiene mayor importancia en estos momentos es un canal que no va por los circuitos comerciales es un canal donde se permite la opinión personal y es un canal donde se respeta la opinión personal nosotros los cubanos lamentablemente somos muy exagerados como dijo generalísimo nosotros o no llegamos o nos pasamos y hay toda una serie de gente que están con este problema de los youtubers y los influencers que están haciendo dinero a través de esto tú no haces dinero con esto y el simple hecho de que tú no estás pretendiendo hacer dinero sino simplemente crear un diálogo o sentar la base para que exista un diálogo de todos los cubanos no sé algo pasó y se cayó la comunicación de Juan de Marco esperemos retomarlo voy a leer algunos algunos mensajes bueno él agradecía a Jorge Valdés por su por su donación aquí nos pedía una décima para despedir una décima pero bueno no fue posible decía Juan de Marco te agradecía tu opinión sobre nuestro espacio yo creo que que yo creo mi idea te lo decía mi idea precisamente escuchar y vamos a hablar y yo creo que eso es muy importante en cualquier sociedad en cualquier sociedad creo que hay mucho mucha muchas tensiones muchas diferencias etcétera y creo que nosotros entre los cubanos tenemos que que escucharnos mucho más yo quiero mostrar un momentico de tu trabajo y vamos a regresar ya hablando más de temas sociales de temas que tienen que ver más con la realidad cubana y para dedicarle los últimos 15 minutos a ese tema te agradezco tu opinión y el hecho yo sé que tú estés aquí hoy es símbolo y me emociona mucho es símbolo de que tú respetas el espacio que te gusta el espacio y eso para mí no hubiese venido eso para mí tiene mucha mucha me conmueve mucho eso y te lo agradezco mucho voy a poner un momento de afro cuban y tú cantando como decimos los cubanos cantando en lengua después me aclararás si es yoruba si es que pero este momento cantando con afro cuban all stars vamos no 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 Y ya yo he, oh, no, 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 no. ¡Agua! Seguimos comenzando aquí. Voy a leer algunos comentarios. Y bueno, aquí tenemos a un nuevo nuevo member, Bobby Martínez Vergara. Muchas gracias por ser miembro de nuestro canal. Suscríbase, dele like, por favor, a nuestro espacio. Que cuesta mucho trabajo prepararse y hacer un canal de YouTube. Cada vez respeto más a los que lo hacen porque realmente es complicadísimo mantener un espacio y hacerlo, como decimos en buen cubano, por amor al arte. Quiero, Juan de Marco, quiero hablar contigo de temas ya también más sociales que tienen que ver con la política, con la cosa social. ¿Tú crees que la música cubana, la música tradicional cubana, la rumba, etcétera? ¿Qué tiene todo un componente africano de la raza negra, etcétera? ¿Puede tener algunos visos todavía en su reconocimiento o no que tienen que ver con la raza? ¿Qué tiene que ver con que puede haber un poco de prejuicio hacia esa música? ¿O crees que eso está superado ya en la cultura cubana? Desde el punto de vista musical, creo que eso se fue superando a lo largo del siglo XX. Por supuesto, hay gente que tiene reticencia con respecto a los ritmos afro-cubanos, pero realmente los ritmos afro-cubanos son los que nos han hecho a nosotros ser lo que somos. Yo pienso que sin la influencia y sin la presencia a lo largo de los años de esos componentes de la cultura africana, nosotros no hubiésemos llegado a ser lo que hemos sido. Por supuesto que Cuba es un país que está lleno de prejuicios. No voy a decir que es un país racista, no es un país donde el racismo haya estado institucionalizado a lo largo de su historia. Después de la debacle de 1912, donde José Miguel Gómez masacró a la gente del Partido Independiente de Color, nosotros no hemos tenido ese tipo de confrontación. Aunque siempre los cubanos de origen africano han estado en cierta medida en una posición subordinada. Y eso se debe a que, como decía el amigo mío americano, durante muchos años hemos nacido con dos strikes. Y entonces, con dos strikes es muy difícil negociar la base de un fútbol o esperar que te la tiren por el medio para poder de alejar. Pero a pesar de que Cuba no es un país donde el racismo haya estado institucionalizado, es un país donde existen muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios racistas y son cosas que nosotros tenemos que superar. Yo siempre he dicho, y soy de la opinión, que la única forma de superar el racismo y superar los prejuicios raciales está en la educación. Es una forma mía muy personal de pensar. Ahora... Tú decías, discúpame, tú decías en una entrevista que me estuve leyendo para prepararme para esta entrevista, tú decías textualmente, decías que el nivel educacional en Cuba ha bajado después del periodo especial. Horrible. Y al final vamos a volver a ser esclavos. Eso es lo que está ocurriendo. Realmente es una lástima. Yo incluso en mi familia tengo sobrinos míos que son tremendamente inteligentes, gente con un consciente intelectual elevado y no han querido estudiar. Porque ellos te dicen, y cuando tú le das los consejos, cuando uno le da los consejos y les explica que el mundo no es plano, sino que la historia se mueve en una espiral. En una espiral. Ellos no me han querido entender. Muchos de ellos no quisieron estudiar y entonces ahora están pagando eso. Lo que ha ocurrido es que realmente el nivel intelectual del cubano ha disminuido enormemente. Tú nada más que tienes que asistir a social media. Yo entro muy poco a las social media. La mayor parte de las veces lo hago para promover mi música, para promover mis conciertos, etc. Pero hay un irrespeto total en la forma, simplemente porque tienen opiniones distintas. Bueno, las personas somos distintas y tenemos opiniones distintas. Pero esas opiniones tú tienes que expresarlas en castellano. Tienes que expresarlas en la lengua en que nosotros hablamos. Tienes que expresar y argumentar tus opiniones con intelecto. No con irrespeto y con malas palabras y con falta de ética. Yo pienso que ha disminuido mucho. Y en el caso de los negros cubanos, los negros cubanos tienen un nivel intelectual ahora mucho más bajo que el que tenían en mi generación. En mi generación nosotros estudiamos y tú te encuentras, la mayoría de los negros de mi generación, los que no son dirigentes del buro político del partido de Cuba o tienen cargos altos en la dirigencia de hacer en el deporte. Muchos héroes eran deportistas. Están en otros cargos esos negros. Y los que no son unos disidentes destacados y unos opositores destacados. ¿Por qué? Porque tienen cerebro. La única forma de acabar con el racismo, la única forma de poder eliminar el racismo de la faz de la tierra es sobre la base de la educación de nosotros, las masas negras. Si no hay educación, no hay nada. Fran Fanon llegó a donde llegó y pudo escribir los condenados de la tierra porque estudió y porque era una gente preparada. O la poesía de MSC era tan bonita porque MSC estuvo preparado. Ahora, si tú estás en la calle hablando malas palabras, fumando marihuana y sin saber cómo interpretar una realidad, no puede aspirar a eliminar los prejuicios raciales. Que aunque, repito, que aunque en Cuba nunca ha estado institucionalizado el racismo, es un país muy racista y que siempre ha estado controlado por los hispanos cubanos. Tú hablabas de la realidad cubana y yo te quería preguntar de la realidad cubana actual, de lo que se está viviendo en Cuba actualmente. ¿Qué tú quisieras cambiar y qué tú quisieras dejar como está? Mira, yo tengo una visión economicista de la realidad. Tal vez pueda sonar un poco cínico y te pueda sonar un poco como diógenes cuando yo digo que yo no creo en la democracia. Yo no creo que exista la democracia. Pienso que la democracia es una palabra vacía que han utilizado los políticos históricamente para justificar sus propios desmanes. Los políticos de todas las ramas. Yo pienso que la solución del problema está en la apertura del país a una economía libre, a una economía mixta donde haya participación del Estado, pero donde el Estado no sea el padre que controla a los individuos, que permita el desarrollo de la iniciativa privada para poder dar bienestar al país. Somos una isla donde no hay pescado. ¿Qué cosa es eso? Somos una isla tropical donde no hay fruta, donde no hay vegetales. Si nosotros decimos, bueno, somos una isla donde no hay teléfonos celulares. Bueno, está bien. Puede que no haya teléfonos celulares porque nosotros no producimos teléfonos celulares. Mi familia es de la parte de la caña y siempre mi papá decía, oye, qué difícil tomarse un guarapo. No hay guarapo. Pero los centrales en uno de los momentos de la historia de Cuba, cuando bajó mucho el precio del azúcar, regalaron los centrales y lo dejaron que se cayera. Yo conozco gente. Yo comencé mi vida como ingeniero, como ingeniero antes de ir a dar clases en la universidad. Yo trabajé como ingeniero en un central azucarero en Melena del Sur, que se llamó Gregorio Arlet Mañalich. No existe. Había toda una vida en el Batey de esa comunidad que está directamente relacionada con la azucarera. Mi papá nació en un Batey. Mi papá nació en un Batey. Yo conozco los Batey y el central. ¿Dónde era el papá? Jovellano, ¿no? Mi papá nació en Jovellano, pero el central que él estaba estaba más pegado a Cárdenas. Se llamaba Carolina el lugar y el central se llamaba Carolina, pero después le pusieron Central Granma. Y la última vez que fui con mi papá fue muy doloroso para él ver cómo habían destruido todo el central. Quedaba solo, creo que la chimenea. Y mi papá me dijo algo así como yo aquí no quisiera venir más nunca, ¿no? Porque hay un documental también que se llama Demoler, de Alejandro, el realizador, que habla de eso, de cómo demolieron todos los centrales. Y también con eso demolieron la vida de muchas personas que estaban alrededor de eso. Tú entonces cambiarías la parte económica y que no cambiarías, que dejarías como está. Hay que cambiarlo todo. Hay que empezar por tener, por reestructurar la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que preservar la independencia. Lo más importante de todo es ser independientes. Lo más importante de todo es que no vamos a ser ni una colonia de los rusos, ni una colonia, ni seamos una colonia futura de los chinos, ni seamos una colonia de los americanos. Los americanos se metieron en 1898 en nuestro país y desgraciaron el país. Eso lo sabemos todos. Ahora, después, cuando había la esperanza de que realmente fuéramos libres, nos convertimos en un pelele de los rusos y empezamos a subordinar nuestros intereses a los intereses de los rusos porque teníamos el suministro económico por parte de los rusos. Se desbarataron los rusos y se jodió todo. ¿Entiendes? Hay que cambiar el concepto global que tiene la sociedad cubana. Siempre. Yo no creo en la democracia. A mí no me interesa cada otro presidente. No importa. No importa qué presidente. Ahora está Biden y antes estaba Donald Trump. Los Estados Unidos de América funcionan igual porque hay unos intereses que son los intereses de la élite gobernante. Y esos intereses de la élite gobernante van a seguir siendo respetados. Ahora, no importa que haya cambios políticos. Hay mucha gente que dice no, que si la democracia, que si los partidos. Eso no importa. Lo que importa es que haya una apertura económica. Los chinos han demostrado de que se puede tener una dictadura política con una apertura económica. Son la segunda potencia del mundo y dentro de poco van a ser la primera. ¿A ti te gustaría un modelo más como los chinos? Me gustaría más. No. A mí me da igual. A mí me gustaría el modelo económico de los chinos. Me da igual cuál modelo político exista. Me da lo mismo. Si es un solo partido, si son 10 partidos, si son 25 postulándose o si se postulan la gente que trabaja, los influencers de social media. A mí me da lo mismo porque yo no voy a votar por ninguno de ellos. Ni me interesa quién de ellos sea el que tenga el poder. Lo que hay que cambiar son las estructuras económicas del país. Nosotros no podemos seguir con una dictadura económica en la cual las personas no puedan desarrollar sus iniciativas para mejorar precisamente el país y crear fuentes de empleo y crear empleo. ¿Cómo se controla eso si quieres tener un gobierno centralizado con los impuestos? Con los impuestos. Los países escandinavos son países muy felices. Finlandia, por ejemplo, es el país más feliz del mundo. Donde tú tienes que pagar 20 dólares una cerveza, pero que no hace falta una cerveza para vivir. Lo que hace falta es tener un buen sistema de educación que de nosotros está destruido. Hay que tener un buen sistema de salud que de nosotros también está destruido. Y esas son las dos cosas en que los dos supuestos logros de la Revolución Cubana en los últimos años. Pero no existen. Pero, pero, pero. Están los grandes médicos. Nosotros tenemos grandes profesionales. Pero el sistema, los hospitales están desbaratados. Ahora, hace poco estuvo una hermana a mí ingresada. Yo quisiera que tuviera el hospital ese. Hay que llevar agua, hay que llevarlo a algodón. Sábana posiblemente. Sábana. Entonces, hay que cambiar eso. No importa cuál sistema político esté instaurado. Mientras, desde mi punto de vista, se preserve la independencia del país. Mientras nosotros no nos convirtamos en un PLL de ninguna potencia extranjera. Ni chino, ni ruso, ni americano. Ninguno de los tres. Yo también pienso que es importante la representación de personas, la representación política, la representación en el Senado, en la Asamblea Nacional de Cuba. De, de políticos que respondan a ciertas personas, a muchas personas que no se sienten afiliados con el mismo Partido Comunista de Cuba. Porque también de ahí, yo creo que la Revolución Cubana, como te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, un programa que se llamaba Patiando la Lata. Era un programa humorístico que tenía un personaje que decía que nadie toque nada. Yo solo puedo tocar. Si lo llevas una metáfora, yo creo que el Estado cubano, los gobernantes cubanos han instaurado una sensación de que solo ellos saben cómo manejar el país, que solo ellos saben cómo guiar el país. Y no sé, y muchas veces, muchas otras ideas de muchas otras personas se consideran contra revolucionarias, se consideran del enemigo. Y hay muchas personas que podrían contribuir a una mejoría en la sociedad cubana económica, política, cultural, que por sus ideas están, digamos, marginados de esa corriente de pensamiento que es la única que está en Cuba. Yo creo que en Cuba habría que ser mucho más plurales y respetar muchos más criterios y no solo un solo criterio. Y eso también sería importante de cara al futuro. Yo estoy de acuerdo con lo que lo dices, completamente de acuerdo. Yo creo, tú hablabas en una entrevista de que tú crees que el embargo que los cubanos llamamos bloqueo ha sido una política errada y una política obsoleta y una política que no debería seguir. Aunque es obvio porque ya en la introducción decía que he visto entrevistas donde tú estás en desacuerdo. Me gustaría que tú me hablaras si de este de esto del bloqueo, si crees que debería desaparecer. También la gente, nosotros los cubanos hablamos del doble bloqueo como en el bolígol, el bloqueo nosotros mismos internamente de no abrirnos a muchas otras ideas. Pero bueno, háblame de esto del bloqueo que también pasa por la soberanía también del país. Sí, claro. Yo pienso que el bloqueo no funciona. Realmente se ha demostrado a lo largo de los años, ha estado ya prácticamente por 60 años. Bueno, exactamente 60 años el bloqueo ha estado establecido. Por el embargo, como le dicen algunas otras personas, a mí cualquiera de las dos palabras me da igual. Y no funciona, simplemente no funciona. Si ese embargo, ese bloqueo fuera a afectar a las élites que gobiernan el país nuestro, todos los países están gobernados por élites. Las élites en un lugar son financieras, en la mayoría de los lugares del mundo, y en otros lugares son políticas. O a veces una combinación de las élites financieras con las élites políticas en las que dominan un país. Si el bloqueo fuera a afectar a las élites, a los miembros de las élites, de una forma directa, tendría sentido. Pero cuando el bloqueo o el embargo está afectando al ciudadano a pie, al ciudadano que no tiene recursos para vivir en su país, al ciudadano que lo sufre realmente, entonces no tiene sentido. No va a lograr nada, porque lo que se está tratando, reforzando estas medidas de que ocurre a una explosión social y volvamos a las masacres como en 1912, en 1933 o en 1959. Y eso nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos que el problema de Cuba, que es un problema grave y que hay que resolver, que eso se resuelva a través de un baño de sangre. Nosotros no lo queremos, por lo menos los cubanos. No quiero que eso ocurra. Yo creo, he visto también mucho, la mayoría de las personas que somos cubanos, la mayoría quiere un futuro de Cuba que no pase por esa situación de un baño de sangre. Aquí están nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares. Es la tierra que nos vio nacer, aunque ahora vivimos parte de nuestras vidas fuera de Cuba, lo respetamos, lo amamos, esa nación y queremos lo mejor. Precisamente, yo creo que todo el que intercede por algo más plural, por el respeto a las diferencias, por la inclusión, está luchando también directamente por evitar estallidos sociales, por violencia, etcétera, que ya se empiezan a ver algunos de esos estallidos últimamente. Aquí quiero leerte un saludo de Ángel Terry. Saludos, Ian, y a mi hermano Juan de Marcos. Excelente entrevista. Un abrazo. ¿Cuáles tú crees, Juan de Marcos, que son los...? ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba? Si has visto algunos otros programas, a mí me gustaría que fuese un futuro, como diría la frase de Martín, con todos y para el bien de todos. Que quepamos todos, que todos podamos convivir, que podamos respetar, que una ideología no se coma a otra. Que las personas tengan la posibilidad de, votando, decidir cuál es su futuro, pero a la vez que ya decidan, se respete esa decisión y las demás personas puedan convivir. O sea, no hay manera de borrar una manera de pensar. Yo digo que la censura y la represión que ha habido con algunas ideas y con algunas personas en Cuba... No funciona. Es formal, es formal, porque no hay manera, no hay manera de tú quitarle lo que la persona piensa en su cerebro. Pero es como la famosa frase de Galileo Galilei cuando estaba, que lo acusaron, de que él decía que la tierra se movía y lo acusaron de reír y lo iban a quemar. Y ya cuando él dijo, bueno, no, es mentira, mentira, no se mueve, no se mueve. Y cuando ya se lo llevaban de la hoguera, dijo bajito a los que estaban ahí, pero se mueve. Como diciendo, yo sigo pensando igual. O sea, me parece que es hora de dar el salto como nación, de respetar, de convivir y de no gastar más recursos y más tiempo en qué piensa la gente y cómo piensa la gente, sino en que esas ideas a lo mejor también pueden unirse a la tuya y juntos hacer un mejor país. No sé cómo lo ves tú, ya hice mi... me respondí yo mismo. Yo pienso exactamente igual. Yo pienso que la política que hasta ahora, hasta este momento, ha seguido la élite cubana para controlar la gente que sienten es absolutamente rara. Que hay que... tienen que ser inclusivos. Tienen que darle oportunidad a la gente a que se exprese. Yo no creo que las elecciones resuelvan nada. Tal vez yo sueno un poco cínico. Pero bueno, después de haber vivido tantos años y en... Un poco, un poco, un poco anárquico. Un poco vacunen. Y entonces... Pero hay que, hay que ser inclusivos. El discurso prehistórico de que la gente que siente son agentes de la CIA. Eso no se lo cree nadie. Entonces, es que el problema es que el mundo está interconectado. Y Cuba no ha podido ser ajena al globalismo. No ha podido salirse de eso. No ha podido. Es imposible. Porque es imposible salirse de esta esfera global que cubre al mundo completo. Por lo tanto, el discurso de que si son agentes de la CIA, que si son enemigos de la revolución, que son... Mercenarios. Es un tratamiento peorativo e incorrecto. Hay que ser inclusivo. Por supuesto, las élites siempre hacen lo que desean. Como lo hacen aquí, como lo hacen en Alemania y como lo hacen en donde quiera. Incluso hay una superélite. Que no vamos a hablar de ella ahora aquí en estos momentos. Pero las élites se conducen como quieren. Pero por lo menos pueden cambiar el discurso. El problema es que el discurso está obsoleto. Porque es tan obsoleto como el bloqueo. Porque es un discurso prehistórico, ancestral, donde se repite lo mismo. Todo el que siente es un agente manipulado, o un agente de la CIA, o un mercenario. La palabra mercenario es una palabra fuerte. Muy fuerte. O sea, acusar a una persona de que tú eres un mercenario. El otro día acusaron a un muchacho. Creo que lo vi aquí mismo en tu programa. Un muchacho que es un periodista independiente. Un periodista independiente tiene que vender su producto para poder vivir. Porque si no, ¿cómo va a comer? Entonces, no. Es un mercenario porque tú vas a enviar esa información hacia X lugar o hacia X medio de prensa que es el que le va a pagar a él por su trabajo porque no tiene un trabajo oficial. Eso es una palabra fuerte. Hay que cambiar, hay que ser más inclusivo. Hay que tratar de preservar por todo, por todo, o de lograr al fin, después de 500 años, la verdadera independencia. Porque nosotros hemos estado 500 años a yugos de diferentes imperios. Eso, eso es evidente. Nosotros los cubanos nunca hemos escapado. Nunca ha escampado en Cuba. ¿Tú me entiendes? Cuando no eran los españoles, después fueron los americanos, después los rusos y después ya los... Y la dependencia económica de otros países. Siendo un país con gente con talento, nosotros podemos incluso exportar mano de obra si nosotros hubiésemos mantenido el sistema de educación que nosotros teníamos. Teníamos el sistema de educación con el cual yo estudié. Nosotros fuéramos en estos momentos, que todavía lo somos en cierta medida, capacidad de exportar mano de obra calificada. Y decirle a los chinos, vengan para acá, el 70% de la fábrica, tú le pagas a mis trabajadores. Tú no me tienes que tragar ningún chino aquí. Hace poco, la última vez que yo estuve en La Habana, estaban haciendo el hotel, uno de los hoteles... Manzana que pique... Manzana que pique... Cinco estrellas, pero no hay cebolla. ¿Me entiendes? Que es una cosa completamente contradictoria. Trajeron extranjeros a trabajar. ¿A eso no tengo? Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a permitir que venga un extranjero y que diga que va a traer trabajadores extranjeros a mi país cuando tú estás construyendo en mi país? No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es una falta de respeto al pueblo cubano. Y si nosotros vamos a ser independientes, vamos a ser independientes. Y si tenemos que comer soga o comer soga por razones justificadas, se come. Pero no se puede seguir el mismo discurso. Ni podemos seguir entregándole el país a otra gente. Ni podemos seguir dependiendo económicamente de otra gente. Para empezar, todo el mundo tiene que comer yuca y carne de puerco. Ah, bueno. Tú eres vegetariano, bueno. Monta un jardín en tu casa. Pero no puede ocurrir de que nosotros no tengamos alimentación. Porque lo principal que necesita el ser humano es alimentarse adecuadamente. Y nosotros no lo tenemos. Sí, eso nunca se ha resuelto del todo. Y ha creado, perdón, una mentalidad dependiente en el cubano de la isla. Paternalista también, total. Y paternalista por parte de los cubanos que viven fuera de la isla y dependiente por parte de los cubanos. Vamos a ver si mi primo me manda y me salva. Porque ese es el lenguaje ahora. A ver si mi primo me salva con uno fulita para ver si escapa. Sí, pero también, también aunque valdría decir que, por ejemplo, el Estado cubano ahora al hacer las tiendas en dólares que son con una tarjeta y de esa tarjeta solo puedes ingresar muchas veces desde afuera de Cuba ingresando los dólares, que es una moneda en la cual en Cuba nadie gana dólares. Eso también es, de alguna manera, esa misma línea de pensamiento, ¿no? De que de afuera de Cuba vengan los dólares para la economía cubana. Que hay una cosa loquísima también, le he dicho varias veces, y es que tú puedes pagar con la tarjeta de dólares, pero si tienes los dólares en persona, dólares cash, no los puedes utilizar en la tienda, no puedes comprar con el dinero cash. Es para evitar, dicen que haya robos. No sé, es muy complicado. Bueno, tú sabes que Cuba es un país para controlar la entrada de divisas en el país, porque el país está en bancarrota. Eso lo sabemos. Pero, supuestamente el dólar que entra a la tienda también es dólar. Da lo mismo si entra por una tarjeta que si entra en cash. En fin, quería, quería, casi ya finalizar que hagas el cuento que me parece muy interesante de que por primera vez vas a hacer cine, vas a hacer voz de un animado y si puedes hablar un poquito de eso que ahora en la pandemia has podido llegar al cine cuando el marco está haciendo una película. Bueno, esto es, realmente nunca he estado preparado para esto y yo soy un músico y y soy un ingeniero y entonces nunca había hecho este trabajo. Ellos estaban buscando la gente de Sony Pictures Animation, estaban buscando un personaje que tenía cierta relación conmigo desde el punto de vista de la función que iba a desarrollar en el film y ellos empezaron a buscarme hasta que me localizaron luego que me localizaron me hicieron un casting o sea las pruebitas que ellos hacen para ver si es que tú funciona en la cosa tú conoces más de este mundo que yo y entonces aprobé todo y comencé a hacerlo he estado trabajando tengo un personaje en una película que va a salir a partir de junio se dice que va a ser estrenada en junio no creo que sea posible ya tiene nombre la película ya tiene nombre la película si se llama vivo 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 de una gente viva entiende vivo con v las dos veces que nosotros no la pronunciamos pero bueno vivo se llama la película es un mono y un señor mayor que es el que ayuda al mono en una etapa de su vida en una etapa cuando llega chiquitico y luego lo cría no cuente mucho no hace que nos que nos quiten el del aire el programa porque cuenta que tiene spoilers eso es básicamente pero te has divertido haciendo haciendo voces para la película he divertido muchísimo estoy trabajando con actores de primera los directores son de primera y la la he cantado dos temas que yo tampoco soy cantante como lo digo siempre yo canto porque me gusta cantar me va a ser igual que otro grande músico que han trabajado conmigo Julito Padrón que le gusta cantar pero no es no es un cantante propiamente sino un musicazo pero le gusta cantar y bueno he cantado dos temas dos temas en inglés por supuesto porque es para un público de habla ingles quizás hacen la versión también en español ojalá que hagan una versión mexicana y espero que si hacen la versión mexicana me contratan a mí también para ser mi propio personaje en español y que no vaya a poner a un tipo pronunciando la S como hablan los mexicanos y los centroamericanos los cubanos los cubanos que pronuncian la S suenan un poco raro sí Juan de Marco una última pregunta bueno reiterarte las gracias por haber estado hoy aquí hemos hablado de muchos de muchos temas yo quería preguntarte tú sigues más allá de que tú eres un referente para todos nosotros de la música cubana haces música cubana has promovido muchísimo la música cubana salvado mucha música cubana tú sigues oyendo música rock and roll cuando tú no cuando tú no estás en fase de músico qué música tú oyes mira yo oigo escucho mucho jazz pero me gusta más el jazz tradicional que el jazz contemporáneo o sea me gusta mucho el jazz tradicional tanto el jazz de Big Man como las grandes cantantes de jazz de 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 siglo XX estoy hablando de Billie Holiday de Sarah Hogan de Ella Fitzgerald me gusta mucho esa música me gusta mucho el rock and roll y si lo sigo escuchando en mi teléfono tengo todas las emisoras de rock and roll pero el rock and roll de los 70 yo escucho rock and roll de los 70 y hasta los 80 hay algunas bandas a mí me gustó mucho las cosas que hicieron los británicos en la época de los 80 si Annie Lennox me gusta mucho la música de ella y me gusta mucho el rock and roll de mis tiempos estoy hablando de Yes Yes Through Two Kim Crimson Santana Rolling Stones The Kings escucho mucho mucho Steve Redwood escucho mucho de su música y escucho mucho música sinfónica también porque me gusta soy un negro extravagante que le gusta mucho la música un negro extravagante que escucha a Wagner a mí me gusta la ópera de Wagner me gusta la ópera italiana también me gusta mucho y me gusta mucho la música sinfónica ya en este caso me gusta mucho la música sinfónica del periodo clásico y romántico me gusta mucho también del periodo barroco pero me gusta mucho también la música sinfónica contemporánea o sea, estoy hablando de Schoenberg, Glinka Stavinsky me gusta mucho porque de Bussi, yo siento el vínculo que existe entre la música afro-cubana y esa música hay un vínculo indiscutible entre esa música de vanguardia, el avant-garde del siglo XX y la forma el tratamiento de la música afro-cubana, sobre todo en compositores y directores de orquestas como Chico Farrer, como Mario Bausá, como Armando Romeo como Ernesto Duarte yo siento ese vínculo y escucho mucho todos los tipos de música, también oigo reggaetón de vez en cuando porque está puesto en la televisión no me imaginaría que tú podías oír reggaetón hay algún reggaetón que sirve, quiero decirte que nosotros los cubanos somos tan creativos que nosotros si tú escuchas el reggaetón cubano por supuesto tú puedes encontrar reggaetón cubano flat pero el reggaetón cubano ha logrado mezclar un poco de la música bailable cubana contemporánea que nosotros le decimos la timba con el reggaetón y entonces eso no es Wisin y Andel no ni es Don Omar lo que se hace en Cuba lo que hace gente de zona lo que ha hecho gente de zona lo que ha hecho este otro muchacho Jacob Forever eso no es Wisin y Andel ni es Don Omar eso es música y tiene orquestaciones nosotros los cubanos somos un país pequeño como te dije en 500 años oricha también en 500 años nosotros no hemos escampado no ha escampado en Cuba pero somos el país más creativo de las Américas desde el punto de vista de la música popular y todo lo que se ha hecho en el mundo y todo lo que le llaman la salsa o con cualquier otro nombre que quieran llamarlo tiene sus raíces en Cuba e incluso el reggaetón nosotros lo cambiamos en Cuba el reggaetón era el groove de la manera y una secuencia por segundas menores ese es lo que le gusta la gasolina la gasolina la gasolina la gasolina no el de Cuba es distinto el de Cuba nosotros somos un país creativo nosotros somos un gran país bro nosotros tenemos que tratar de seguir siendo lo que somos y mejorar mejorar de forma tal de que el cubano sea feliz porque hay una sola vida orgulloso orgulloso de ser cubano orgulloso completo hasta afuera y orgulloso y de mi patria chiquita que se llama Pueblo Nuevo yo estoy contento de haber nacido en una casa en un solo cuarto después tuve 10 casas pero las 10 casas no importa la que importa era donde estaba mi mamá y mi papá que no sé repito como hacían tenían relaciones con nosotros dos ahí en una casa en un solo cuarto a lo mejor en un momento que fueran para la escuela una una como quieres tú tú has pensado piensas en la muerte piensas en 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 que hay vida más allá de la muerte como ves donde quieres que te entierren porque aunque aunque eres joven estás entero pero por ley de la vida ya estás digamos que mucho más allá de la mitad de mi vida exacto mucho más allá de la mitad de la vida realmente como ves ese fenómeno o es un fenómeno que no quieres ni pensar en eso yo veo la muerte con una filosofía yo yo pienso que la vida es un ciclo y que nosotros tenemos que abrir espacio para las generaciones que vienen eso es una cosa es algo que es indiscutible yo nunca he pensado en la muerte porque si tú te pones a pensar en la muerte constantemente te deprime tú no puedes pensar en eso el ser humano obvia esa 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 condición esa se obvia pensar en esa en esas cosas porque son pueden deprimir a mí no me interesa que me entierren yo quiero que me cremen si quieren guarden un pedacito de un poquitico de mi ceniza o si no el resto que lo boten al mar y si es posible en La Habana en el malecón de La Habana frente a la calle Oquendo Oquendo se baja pasa San Lázaro pasa a malecón y ahí mismo está directo a la calle Oquendo que ahí se ve el edificio de mi casa si me pueden tirar ahí voy a ser feliz no he pensado en la muerte pero de todas maneras va a llegar indiscutiblemente hay muertos tanta gente que yo aprecio y que admiro que están muriéndose constantemente en Cuba hay una avalancha de muertos una avalancha de muertos de la gente muriendo y además este año este último año con la pandemia ha sido muy fuerte también la relación de uno con la muerte y escuchar que se murió fulano he perdido amigos por coronavirus y yo también he perdido amigos que conozco directamente por coronavirus no que me lo contaron que sí que pelejo amigos directos que murieron por coronavirus algo que tú quieras decir Juan de Marcos que yo no te haya preguntado algún último pensamiento algo que se te queda en el tintero y que no y que no hemos dicho lo que quiero decir es que yo me siento muy contento de estar hablando con una persona inteligente como tú muchas gracias capaz de aceptar criterios y de de conciliarse con con la diversidad como decían los dicen los periodistas a veces que yo he hablado de de preservar la diversidad y la integridad de la música cubana bueno pues nosotros tenemos que preservar nuestra integridad y respetar la diversidad y estoy muy contento de haber estado aquí en tu programa realmente es un programa que admiro y pienso que el trabajo que estás haciendo tú es loable pues no se basa en el odio como otros muchos programas que yo he visto ocasionalmente una vez solamente porque son programas que se basan en el odio y se basan en exacerbar las bajas pasiones del individuo eso está mal tú lo que tienes que tratar de estimular son las buenas pasiones del individuo y estimular como tú dices la diversidad la conciliación y el diálogo y el derecho a réplica como se llama el derecho a réplica es verdad lo más importante es el derecho a réplica cada cual tiene derecho a decir lo que piense incluso los peores criminales de la historia que no es el caso de ninguno de las personas que estamos aquí ni que hemos entrevistado siempre tienen un momento en juicio de la vida en juicio real que tiene de su opinión diga lo que usted piensa el derecho a réplica es fundamental me voy con una última idea de un casi músico mi suegro Pedro Fernández venezolano que dice que nos está viendo desde Venezuela y que está viendo esto como una reafirmación de la cubanía y eso para mí es muy muy importante muchas gracias Juan de Marco una vez más yo sé que a ustedes los músicos a los artistas tan consagrados como ya tú lo eres no les gusta este tipo de expresiones pero yo no me canso decirlo para mí es un honor de verdad conocerte tener una amistad contigo entrevistarte estos programas quedan para la eternidad y nosotros los cubanos no lo vemos así pero yo sí lo veo así yo sé cuando trabajaba con Formel cuando trabajé con los Bambán cuando hago esta entrevista contigo cuando el otro día estuvo Chucho Valdés Harold López Nusa todas las personas que podía entrevistar Ronnie en fin todas las personas que yo estoy conociendo o ya conozco pero entrevistado aquí yo sé que estamos tocando la historia yo sé que estamos haciendo algo que es como el equivalente si yo entrevistara de pronto a Mick Jagger para los ingleses o si yo entrevistara a Paul McCartney para los que aman esa música o sea yo estoy entrevistando y aquí a mis equivalentes culturales de esos grandes de la música mundial que tienen más fama que tienen más reconocimiento pero para mí todos ustedes son muy 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 importantes forman parte de nuestra vida de nuestra idiosincrasia de nuestra manera de disfrutar mira quién apareció acá Rosa Marqueti un abrazo para los dos desde España Manuel Arcudín el trovador también dice Julio César que eres estás muy claro y que eres una mente avanzada yo siempre digo aquí nada más que invitamos personas con mente amplia y mente avanzada muchas gracias le voy a pedir tanto a ti como a los amigos míos que no me van a dejar caer porque ya tengo se preocupen y me voy a romper la columna no me eleven tanto que después me van a dejar caer aguantame duro aguantame duro que si me caigo se me partilla la columna me dejó completo muchas gracias Juan de Marco gracias por por las dos o tres horas que has estado acá y y un honor para nosotros tenerte aquí mucha suerte mucha salud y tan pronto algún momento tengas ya tu primer concierto pos pandemia lo que necesites nos gustaría mucho que lo promocionaras a través de nuestro espacio que lo ven cubanos de todo el mundo este espacio es tuyo cuando quieras este está abierto para ti salud mi hermano muchas gracias que Dios te bendiga y gracias por todo gracias muchas gracias un honor abrazo era Juan de Marco González eh gran músico cubano y yo creo que una entrevista bellísima que quedará para la posteridad de este gran músico cubano que tanto ha salvado la música cubana realmente todos los archivos que pusimos ahí realmente son emocionantes muy emocionantes de ver la bueno nosotros nos dicen la isla la isla la isla de la música y vamos ahora ya para terminar el miércoles vamos a estar con Enrique Molina el actor también próximamente con Eddie Herrera uno de los peloteros que fue acusado de vender juegos en el año 82 en Cuba también me confirmó Alfredo Alfredo Rodríguez gran pianista cubano me confirmó que va a estar con nosotros Iván del Prado director de orquesta va a estar con nosotros el lunes que viene creo que esta segunda temporada tiene invitados de tanta calidad como la primera y estoy muy muy contento de 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 todos los que se han conectado de todos los que han ayudado de todos los que se hicieron miembro ahorita veía por ahí alguien que se hizo miembro durante la transmisión déjame ver si lo encuentro sí aquí está esto de la transmisión de hacerse miembro es muy importante para un canal porque son las personas más fieles al canal los que tienen prioridad en el canal o que abonan mensualmente una membresía y eso nos permite que el que lo que leyen primero también los los mensajes que puedan opinar que tengan prioridad en el canal y ayudan a mantener el espacio que es muy complicado mantener un espacio en internet vámonos con un lujo y es ver ensayar un fragmento de un ensayo de nuestro invitado el día de hoy Juan de Marcos González y su grupo Afrocuban All Star y nos vamos con esto un ensayo de Juan de Marcos la música cubana y bueno despedimos nuestro espacio derecho a réplica si si está viendo este video recuerde también que que hemos empezado mi esposa un un en Instagram se llama artesana 712 artesana 712 eso es un espacio para personificar objetos hacer regalos especiales hacer algo muy especial por la persona que uno quiere artesana 712 en Instagram es nuestra nuestra seña vámonos con esto que es Afrocuban All Star Juan de Marcos ensayando y despedimos nuestro espacio del día de hoy dale like comparte y nos vemos próximamente en nuestro espacio derecha réplica a la una PM y nos vemos Pero también el ¿Qué me gusta? ¿Qué?